la bestia mano que paso con los pupas chat la bestia que rica arrastrada les acaban de pegar denme un segundo chat denme un segundo ahorita vemos como esta la notificación el dia de hoy vamos a ver que tal esta ahorita facebook y sus notificaciones como estan chicos buenos dias buenas noches chat espero se la este pasando muy muy bien que tengan una muy bonita noche bienvenidos a todos gente como estamos gente ya se va a solucionar el tema de lo del lo del como se llama lo de la pantalla que se apagó todo tranqui chat no mames vieron la arrastrada que le pegaron a los pumas chat sal la bestia yo dije no voy a ir a comprar botana para pues para ver el juego voy a ir a comprar botanita ahorita regreso hermano dije no va 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 empezó el juego literal nomas fui y me serví unos chetos y ya iba 3-0 y dije a la ver que pedido we que no mames cheque pochico a la bestia we no mames we tan peor que el tigres esos weyes si o no chat tan peor que los tigres gente y eso ya es decir mucho te hacen clasicón obviamente bro porque con esta cuenta no puedo jugar este clasificatoria mejor no hubieran ido we nomas fueron para la foto chat humilde el barcelona we haciendo entrenamiento con puerta abierta humildes la verdad se vieron muy muy humildes yo la verdad no soy muy fan de barcelona pero con ese entrenamiento a puerta abierta la verdad es que creo yo que con eso la humildad del bicho amigo la humildad de los equipos europeos no mames que buena arrastrada les pegaron pobrecito yo creo que todo iba o sea yo creo que estaban parejos yo creo que estaban parejos hasta que empezó el juego gente uuufas trufas estamos de acuerdo que el barcelona y el pumas estaban muy parejos hasta que el arbitro empezó el partido estamos todos de acuerdo porque yo si eh yo la verdad vi todo muy 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 parejo hasta que el arbitro dijo empiece el partido ahí fue donde va lo vamos a hacer todos no mames la verdad eh que bonita que bonita arrastrada les dieron we o sea pudo haber jugado tapachula de puebla contra mineros de zacateca metiéndole 40 a 0 no 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 o sea cualquier equipo de la liguilla que perdió esta semana queda así tapado a la bestia con esa jalada que hicieron los del pumas se mamaron we parejos hasta el minuto uno chate no 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 humildes humildes la verdad humildes gente pero sabes que es lo triste we o sea lo triste lista de eliminación es que es que el barcelona después de marcar los tres goles dejaron de celebrar o sea ya decían chale we si no estamos pasando de riata no y le guandoski dijo ni madre y seguía atacando a la bestia we pero no we pero pobrecitos los de barcelona ya se les veía pena en la cara de decir no hombre amigo ya no quiero jugar we ya ni querían correr decimos no pues ya no corremos y aún así sin correr les marcaron otros tres goles no hombre no mames mano pobrecitos we me lo soñaron bien feo pero feo chas efe por tu dinero hasta crees que yo le voy a andar apostando al pumas we que te pasa we lo único que le apuesta al pumas es a que pierde we siempre mis apuestas son a que pumas pierde y siempre gano a la bestia por cierto chas nuestro patrocinador del día de hoy es agüita peña no sé que nada o no tengo patrocinadores pero la verdad chat voy a buscar patrocinios con esta marca porque al chile se rifan bien chido me está gustando mucho tomar esta agua mineral topoche no topoche el otro wey we hasta como pedrito sola pidiendo pidiendo sponsor mmm mayonesa de macorny peña fiel peña fiel chat peña fiel no mames ya la cagué por eso no me patrocinan chat ya 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 olvídenlo ya olvídenlo ya me enteré de por qué no me patrocinan wey que rica peña fiel yo no le voy a las pumas wey guácala wey yo le voy a pachuca le ganaron hoy le ganaron a los tigres al equipo chico así que no se pueden burlar de mi no se puede no mames mano que ser vale se nota que eres chile yo le voy a la américa yo le voy a los poderosos tuzos del pachuca bro tuzos del pachuca bro sabes que o sea mucha gente me dice por qué le vas al pachuca si no eres de hidalgo no o sea porque pues está raro no es como si un wey de le va al chivas y vive en monterrey por qué o bueno yo le voy a pachuca porque mi infancia era muy famoso el tema de calero y a mí la verdad es que como era portero en la primaria pues me gustaba mucho calero y yo decía ah pues que chido que ese como ese wey y pues de ahí se quedó a la bestia wey que hubieras hecho tú wey que hubiera hecho yo de que de que estamos hablando amigo que hubiera hecho yo de que con razón donde eres del pachuca wey lo siento brother pero fue subcampeón con un campeonato más polémico donde el atlas curiosamente robando asesinato cuádruple mame wey pobrecito trae su chacalita que lo vea como se la meto wey yo soy de Yucatán brother lo siento brother lo siento lo siento mucho no me quise burlar a ti yo le voy a la chivas es de Veracruz pero por qué acaso te encanta el nepe acaso te encanta el nepe para que le vayas a la chivas está demasiado raro por fin prendes gente hoy le voy a dar un par de horas de Free Fasher vale el alfa me dijo otra vez que me dijo vamos a buscar streamers a la bestia entonces no sé si hoy vayamos a buscar streamers o yo voy a andar jugando multiversus un rato en lo que ese wey quiere jugar con sus novios vale entonces ya después en la noche no sé si le demos al pasmo o le demos al ghost watch ya saben que yo estoy en busca del demonio o los que me faltan así que quiero capturarlos buenas noches hoy ha amanecido tóxico el CLKSU más si ahorita aprendes el link es más gente si vuelvo a ganar una sala de celica les juro que me cambio el nombre me pongo CLKSU a la verde cuánto quedó el pumas 6-0 6-0 quedó gente me pueden hacer el favor con la compartida y con la reacción ya saben que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido porque tengo que comer tengo que comer gente a ver oigan chat una pregunta una pregunta muy preguntosa que ustedes todos lo saben y lo que no se lo inventan a la bestia yo sé que ahorita van a empezar a decir porque ese güey tiene una mancha blanca aquí bueno me estaba manoseando y pues obviamente me limpie con esta camisa no me di cuenta hasta que aprendí steam pero pues pero como son mis hijos no me dasco va espérense 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 bueno como les iba diciendo eh no tiene una mancha blanca acá va porque se me llenó de cloro y pues obviamente se despintó pero como no soy niño rico güey obviamente no voy a estar comprando camisas cada dos días entonces pues por eso me la puse creo que ahorita van a empezar a hacer la broma se vino su tío si 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 ya ya de una vez se la hago yo la broma para que se rían porque ahorita va a empezar tu primito de 5 años que cree que es inteligente y va a empezar va y luego otra cosa que tenía que ah está arribiendo a su novio mira 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 que me lo va a cargar en el aire gente que me lo cargo en el aire chat que me lo cargo en el aire gente uy men será que si le doy en el aire chat ustedes que creen ustedes que creen hagan la apuesta gente creen o no creen que le de piso en el aire uy tiene enemigos uy le llegó gente déjate ayuda amiguito imparable eh no te mueras jejeje la chacalita güey oye bro y tu novio estaban haciendo equipos las ratas güey pero que clase de rotos hace un equipo aquí a ver vamos a con la chacalita oye mi amor amor oiga este pues ome pam jejeje jeje pobre chacalita güey humilde lesio andole piso a los mancos si le doy piso a los pro le doy piso a los mancos que no es su dúo no ese no es su dúo güey porque o pues quien sabe güey pues estaban curando ahí a ver no pudieron a ver a ver a ver no eran equipo porque estaba curando y cuando la chica se metió a esa cosa de resurrección se detuvo si hubieran sido equipo hubiera seguido cargando la curación pero como se detuvo pues obviamente es porque eran enemigos va hoy es un día triste para mi porque porque tu irlanda quieres que vaya a tu ciudad a quitarte de lo deprimido o que ah entonces chat les estaba diciendo una pregunta muy preguntosa que les iba a preguntar chat alguien me puede poner contexto de lo que les estaba diciendo gente se me fue el pedo a la bestia alguien me puede poner contexto de que les estaba platicando no mames se me rolo mames estoy bien pendiente alguien se acuerda lo siento tío hay que levantarse temprano ya me iré a dormir disfruten los trincos eso list descanse hermano muchas muchas gracias es una disculpa por prender tan tarde pero ya tu sabes y randa le va a los pumas no mames ya no voy no se de la playera es que algo les iba a decir se me olvidó no pues no se no se algo iba a decir y se me olvidó la bestia se me olvidó la bestia es que les digo que tengo se me muere cacahuate gente y todo se me olvida si probaste tu pepino del tío es el que hablabas si probaste su pepino del tío que hablas que hablas que tu tío te los echó fue más equipo de chicos que dice no de la neta ya no me acuerdo gente algo les iba a platicar es bien interesante no me acuerdo ya prendió el nalga peli como ese perro no me puede ver en stream porque luego luego prende también el chat muchas muchas gracias caray extraterrestre en región norte está regreso veterano azul hola voz región norte está regañado oye manuel yo no se que estas haciendo últimamente que cuando haces tus donaciones no aparece incompleta el texto no se si estas haciendo algo tu porque no me aparece el comentario completo aun así muchas gracias por las 150 si lo puedo volver a poner que mejor porque no se que dijo no se que decía porque aparece todo recortado pon el filtro a ver a ver gente tengo esta duda tengo esta duda saben que estuvo estuvo el meme de lo de sonora grill de lo del restaurante este que creo que es en sonora supongo los del sonora grill vale y según estos eran medio especialitos pregunta de donde se originó ese meme o sea hubo un video alguien en tiktok lo hizo es que yo antes me quise poner en contexto y no encontré o sea no encontré mucho sobre el tema chat dije a lo mejor es un video que yo estoy o sea no estoy consciente de él o es un tiktok o algo y no estoy consciente en polanco cdmx ah vale vale pero o sea de donde se originó el mame o sea de donde fue el meme o sea alguien alguien dijo como que ah mira nos sentaron aquí porque somos prietos o es que no sé donde salió el mame es mi pc android con iphone ah ya tu iphone con android perdón o sea es que en si no supe de donde salió pero lo quise ver en tiktok y ya nada más vi que toda la gente estaba burlando pero no supe de donde se originó y lo quería ver el o sea quería ver el video de donde empezó el mame hasta la calidad de tu color piel bajó que te pasó siu no sé wey no sé se supone que es la misma la misma iluminación que es eso aguanta wey no hombre no los escuché que te puede estar acá tragando camotón no los escuché de una trabajadora de ahí sacó un video y aquí ella fue ahhh vale a ver alguien tiene el video que me lo mande a la página porfa porque lo quiero ver wey no lo voy a poder poner ahorita en directo obviamente por obvias razones pero si me gustaría verlo eh fuera de directo ah wey oye gente gente este pana este pana pollito gamer ayer estaba haciendo directo jugamos contra el le ganamos y borró directo wey iba a sacar unos clipsitos y lo borró aquí aquí gente mucha gente mucha gente la caga o sea tenemos gente gente como por ejemplo el rango que el panita en lugar de enojarse porque le metieron emotiza hizo su propio reel hizo un videito dijo ah mira entraron conmigo me ganaron me metieron emotiza jiji jaja lo pudo haber hecho el tóxico también wey y hubiera sacado vistas y hubiera intentado levantar su página pero no la gente lo que hace es que le molesta no piensan inteligente y borran borran los videos no se porque hacen esa jalada pero pues obviamente yo tengo que sacar mis reels tengo que hacerme famoso no aguantaron rush ya viste que reels se puso la no voy a decir eso ya no hablo nada del tema amigo no puedo tocar esos temas bro ponte el contexto de tu cuenta por favor me fui un rato me banearon por ser demasiado insanidi brother me banearon por ser demasiado insanidi le metieron ban al dross se lo merecía se lo merecía esos temas no se pueden decir aquí dross esos temas no se pueden hablar por acá ya lo había dicho hace un tiempo ya son nueve meses así también el clan soy el del cara ah brian brian ahorita te acepto ahorita te acepto aguanta acuérdame acabando esta partida porfa acuérdame acabando esta partida a la bestia mano yo no se que tanto me vaya o sea que tanto sea malo tomar esta cosa la peña fiel que tiene limón y sal supongo que es malo porque dice exceso de sodio supongo pero a la bestia como esta sabrosa con unos buenos hielos y un poquito de etiqueta roja o don pedro o gilgana lo que sea esta buena esta muy buena te verificaron la cuenta si a ver contexto para los que no saben que pedo con mi cuenta vale mi cuenta la oficial de influencer la mía veterana me la mandaron a banear una persona me reportó y el moderador en lugar de decirme o preguntarme que había pasado porque era un video arreglado decidió mandar a banear mi cuenta vale entonces esa cuenta me la banearon por wild hack por un video en tiktok que yo hice de un bug en el cual con una katana podías ver a un enemigo atrás de las paredes el enemigo se ponía una katana si tu tenías los gráficos en ultra la podías ver de repente a través de las paredes combinándola con otra habilidad de un personaje y se buggeaba pues bueno el moderador de papel como no conoce el juego simplemente se tragó el bait le hizo caso a su influencer pedorro porque ahí no se ponen a investigar nada porque no soy mujer y pues obviamente no le mando patitas y pues me mando a banear ya supe que paso con esa cuenta vale y luego después pobrecito esta se la voy a tener que no mames espérame 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 espérense Asesinato doble Vale, y luego, a ver ¿Qué pasó con esta cuenta? Ok, esta cuenta Pues me la hicieron verificada Se supone que me iban a mandar Los beneficios, vale Eh, se hace un mamón ¡No! ¡Mamacoco! Me cago en todo, güey ¡No! F, F de foca, F de foca Vale Entonces, esta cuenta No supe si tenía monedas, güey No me fijé si tenía monedas Había comprado para eso Eh, va Entonces, esta cuenta que tengo ahorita Me la creé otra vez Me la tuvieron que hacer Influencer verificado Me mandaron Los logos de influencer Todo ese pedo que Todos sabemos lo que pasó Pero A los días después Yo hice un comentario Eh, que al parecer Molestó A la Sugar Baby Del moderador Otra vez Y pues como el moderador Es muy simpático Pues le molestó Ese comentario ¿Cuál fue el comentario? Que hay muchas chicas Eh, eh Que hacen directos Que, o bueno, no Bueno, lo que sea, ¿no? Que hay muchas chicas Que sexualizan su contenido Eso fue lo que yo dije ¿Es una verdad? Sí ¿Se lo dije a alguien? No Simplemente fue La palabra Para el que le caiga el saco Le cayó a la Sugar Baby Del moderador Obviamente el moderador Le molestó La chica también le molestó Aunque no era para ella Él es muy simpático Y dijo Esio Se me van a Voy a perder las patas Que recibo Así que te tengo que suspender El programa de influencer Me suspendieron durante dos meses ¿Vale? Pero Algo me hace creer Que yo ya no voy a poder entrar Al programa de influencer ¿Por qué? Porque me quitaron también Eh No me habían quitado a mí Los Los banners de influencer Esos no me los habían quitado Y pasado el mes Me los quitaron ¿Ok? Bueno Pasadas como las Dos, tres semanas Entonces Yo ahorita No Ojo CLK Líder Entonces yo ahorita No puedo hablar mucho del tema ¿Por qué? Porque yo todavía no sé Si me van a dejar Entrar al programa de influencer De nuevo Una vez que pasen Esos dos meses Eh Y no me dejen regresar Al programa de influencer Voy a empezar a decir nombres De todas las jaladas Que hacen Y me hicieron Y que le hacen a todo mundo Y todo ese pedo Pero de momento Pues no lo puedo decir ¿Por qué? Porque Pues Si quiero regresar Al programa de influencer Pues No puedes darle hate A otras personas ¿No? Aunque ellos si me tiren a mí Pero bueno Como les digo Como yo no soy mujer Y yo no le mando patas Al moderador Pues obviamente A mí me pueden tirar Pero yo no le puedo O sea A nadie le puede tirar A una chica Entonces Básicamente Eso fue lo que pasó Eh Pero les digo A ver Mucha gente va a decir Esio Es que tu cuenta No sé qué A ver Honestamente Esa cuenta verificada Yo no le metí Tanto dinero Al juego O sea Si le metí Mucho dinero Pero Muchas de las cosas Que tenía Eran a veces Regalos de lo mismo Como de Garena O la verdad Es que yo he ganado Mucho más dinero Pudiendo transmitir El juego Entonces Esa cuenta Realmente yo podría Comprar otra Veterana Y volver a hacer Insanity Con una cuenta Veterana Pero pues bueno Yo no Eh Por eso no me molestó Tanto el van Honestamente Más me molestó Lo simpático Que es la gente En este programa Eso es lo que más Me molesta ¿Vale? Pero El van como tal No me molesta O sea El van me parece Una jalada Completamente Y en su momento Obviamente Que voy a hablar Muy bien del tema Pero pues como les digo Por ciertos temas No los puedo mencionar Todavía Tengo que esperar A que ya no me dejen Regresar Listo Yo sé que ustedes Van a decir Yo sé que van a decir Es yo ¿Por qué no eres Como Celica Que Quieres los beneficios Del programa Pues a ver Yo no gano Lo que gana Celica Obviamente Si yo les puedo Regalar a ustedes Premios Y no tienen que salir De mi bolsa Pues obviamente Lo voy a aceptar Una bestia Mano Que rata Que es ese Amigo Andás muy rata Vale Vale Güey Que asco Ya estoy cubierto ¿Cómo me va a pegar Headshot Si te Ay Diosito santo Manito Diosito santo Loco Tengo la mera Mollera escondida Y aún así Me cuenta el tiro Güey Por favor Me estás robando Mis partidas Papi Vale La que sigue Es la buena Mejor que ya no entres El manual te va a mantener Si o sea Honestamente Yo A ver Entrar o no entrar Yo les digo Yo si llego a regresar ahí Pues mi contenido Meramente no va a cambiar Simplemente quisiera entrar Pues porque te dejan Regalar varias cosas Puedes empezar a regalar Basura y media Pero El precio a pagar Es no poder decir Los nombres de los influencers A los que les tiras taca Pero Si puedes decir O entre comillas Si puedes decir Siempre y cuando No le tires A la Simp A la Sugar Baby Puedes decir Como Ladybug Y ese tipo de nombres ¿No? O sea Eso si lo puedes decir Y todo el mundo sabe Quien es Pero pues No lo dices Así como tal ¿Te explico? Con el partido del Pumas Me gané 3000 varos En caliente Nah Yo no le aposté Era mucho riesgo Era obvio Que iba a ganar El Pumas Y si ganaste 3000 Le tuviste que haber metido Como 8000 pesos 9000 pesos Era muy poquito El rango que te iba a ver No tiene caso Si te renovó Facebook Me voy a enterar Hasta después de este mes Hasta acabando este mes Me entero Si me renuevan o no No voy Quien es Digan nombres No les puedo decir nombres Gente O sea honestamente No puedo decir nombres Si yo quiero regresar Si yo quiero regresar Al programa de Influencer No puedo decir nombres Y por estar en esta plataforma Donde hay varias personas Que somos de la misma agencia Tampoco no se puede decir Muchos nombres En su momento Ya lo sabrán En el día que llaman A mi no me quieran renovar Lo podré decir Pero al día de hoy No puedo O sea al día de hoy Tengo que Seguir las reglas De mi contrato ¿Por qué a Tewey Les banearon la cuenta Y a ti no? Primeramente porque a Tewey Fue por un contracargo El mío fue por uso de programas Pero ya te dije Mi cuenta fue baneada Porque el mismo moderador Mandó a banearla No porque Me hayan detectado archivos Mi cuenta no tenía archivos Me banearon Porque alguien me reportó Por un TikTok Que yo hice De broma En el cual yo dije Que tenía Wallhack Pero como les digo Como la gente Es muy pendiente En ese grupo Pues obviamente No se van a poner A investigar Y pues vieron ese video Al parecer Si parece que tengo Wallhack Y pues por eso Me banearon Lo que les digo Pero Pero Son cosas gente Que uno no se puede O sea que no puedes ganar O sea no puedes ganar Créanme que Mi carrera como streamer Apenas se empieza Ya el tiempo Me dará la razón Pero ahorita no Hay que ser inteligente Chat No nomás hay que ponerse A llorar y a la bestia No 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 Ya el tiempo Me dará la razón Y ya en su momento Podría hablar bien del tema Ahorita no puedo Porque me cierro las puertas Y se me empieza a calentar El hocico Entonces No voy a empezar A tirarle hate A todo mundo Pues porque Cierro mis puertas Pues Como les digo Ya en su momento Se podrá hablar bien Del tema En su momento Empezaré a tirar Pero ahorita No se puede Pero básicamente Ese fue el contexto De mi cuenta Y por eso No hablo mucho De ella Pues porque yo no Como les digo No quiero que un día Así esté calientito Bot Bot Va Entonces si entras De nuevo Te van a mandar Tus skins No No Si llego a entrar Al programa de influencer Otra vez Voy a seguir con la Es como si no estuviera Básicamente De ahí en adelante Voy a recibir Los beneficios Pero lo que tenía A mi cuenta Eso ya se perdió Eso ya lo que tenía A mi cuenta El Sakura Y todo eso Eso ya se perdió Chato Olvídenlo Esa cuenta Ya fue Esa cuenta Ya fue Ya no se va a recuperar Ya valió camote Fue el patrón de plasma Es mucho Estrés ser influencer No tiene nada De atractivo A ver Es que te digo Mano Yo ahorita Lo hago Porque te dan Cosas para regalar O sea Yo de mi bolsa Me ahorro mucho El que te regalen Cinco pases Para tu comunidad Pues son Cinco pases Delitas Compre compras Son 1200 diamantes Que yo no estoy poniendo De mi bolsa O sea Si yo ganara Lo que gana Celica Y tuviera la gente Que tiene Celica Pues obviamente También yo podría Regalarlos Sin problema Pero yo no Monetizo Lo que monetiza Celica Yo no gano Lo que gana Celica Y pues yo De momento Pues tengo que Aguantarme Pues aguantarse Y no pasa nada Yo les dije Si quiero regresar Al programa de influencer Es como si no estuviera Yo Las dinámicas Las voy a hacer Muy a huevo Y ya está Mano Si te dicen No Haz una reseña De esto Aquí está la skin Adiós ¿Sabes? Simplemente para cumplir Si me llegan a sacar Otra vez Te digo Para mi mejor El poder hablar De todos Pero Pero es que de momento Como les digo Chat Te tienes que aguantar No hay de otra Es aguantarse Porque así es este business Así es este negocio Y Y pues nada Chat Digo Son cuestiones Que pasan Y Y como les digo Pues nos aguantamos Y ya en algún momento Podremos hablar bien Del tema Y podemos tirarle Las verdades A todos Pero de momento Pues no se puede Tres Dos No la va a revivir No la va a revivir Asesinato triple Listo Ojalá te mande una chorizo Para que digas No hombre Pero es que te digo O sea honestamente Aunque me manden Al chorizo Otra vez No puedo decir Ciertos nombres Porque estoy con facebook Es que es lo malo De que todo mundo Estemos trabajando Prácticamente en la misma agencia Pues que tienes No puedes Tirarle caca A los demás No puedes Pero Te digo Ya el tiempo Me dará la razón Chat Y si no No pasa nada Si no No pasa nada Pero yo prefiero Concentrarme en lo mío En mi contenido Y ya después Jugar Inteligentemente Ya después De aumento No puedo Es de gusto raro Ser moderado Entonces ¿Por qué? Eso No Yo no Digo Otra vez No puedo decir Nada Yo honestamente Les diría Chat Cambiemos de tema Porque ustedes Se van a empezar A enganchar Con nombres Y gente Que no tiene Nada que ver Y van a empezar A poner palabras En mi boca Entonces Mira Mejor cambien de tema Chat Aquí no pasó nada Ay Desbloqueé el mouse Amigo Me quité El amacrito Ahí Crack Me quité El amacrito Ahí Crack Ya no podré Comprar otra Cuenta Que esta es la del Batman Ojo 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 Insanity Pero chat Lo que si se puede Intentar hacer Y lo que me gustaría Hacer Es armarnos Otro Un torneito De De influencer O un torneito De streamers Lo que sea O sea Eso Eso si me gustaría Pues ¡Mames! Ay Mano Que perro Asco Lo escuché Clarito Que se vino Para acá Para atrás Que asco Clarito Lo escuché Que se fue Hacia arriba Hacia atrás Fue eso Le puse la pared Y lo hay arriba Ay Dios Me gustaría Poder ver Como es que Esa gente Me vea A mi Porque yo Me quedo Arriba De ellos O muy pegados Donde el defecto No sirve Pero para ellos Estoy A dos kilómetros De distancia Es la Es la Es la Fue Fue Revex Miami Lo confirmó El monroy Andaba a criminales En pvp Mano Bueno Los payasos Payasos Facebook Mira Yo la otra vez Lo dije Con monroy Ese pana Juega muy rata Vale Juega de una manera Muy rata Y no No hace O sea No se hace contenido El va a querer Jugar a ganar Honestamente Va a saber Que soy yo Y Me va a empezar A trajardear A jugar rata Eh Prefiero ir a ganar Con otro influencer De otra plataforma En otra dinámica Que quererle ganar A él De una manera Rata Y esperando A que la última Zona No se absorba Así Honestamente Entonces mejor Si hay otra persona De pvp Yo jalo Si monroy No me jugara Rata Jugar al rush Iría Pero la otra vez Nos dimos cuenta Que el vato Como sabe que soy yo Me va a empezar A ratonear Y la neta Se vuelve aburrido Un pvp Esperón Se vuelve muy aburrido Y por si a mi No me gustan los pvp Pues Esperón Es mucho menos Pero la otra vez Por favor le digo Jugando al rush Y vamos 5-2 Me empezó a jugar Rata a través de pared Y mira A mi Ya está muy aburrido Así Porque te digo Se vuelve No sé Se vuelve aburridón Pues Que asco Que asco Manu Pero si hay otro Influencer Vamos Güey Que pedo Con el audio Del juego Manito El audio Del juego Está bien Buggeado Escucho a los enemigos Prácticamente O sea Él está aquí Pero yo lo escucho Como por allá Está muy buggeado Qué raro Yo pensé Que los traía Al red de los audífonos Pero no Si también Pero quién sabe Por qué está tan buggeado El audio Pero va Ni Pepe Ni Pepe A lo mejor Te hace solución A gente Me imagino que A veces de la partida O en cuanto se me trabe El juego Se va a solucionar Pero Ush 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 Manu ¿Me puedo pegar ahí? ¿Será que le puedo dar piso A este chat? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Pues si llego a ganar Con alguna otra persona No me dan el premio Porque dicen Ese güey es influencer No se lo voy a dar Pero porque no saben Que ahorita no estoy En el programa Entonces básicamente Tendré que ir con otra cuenta Y ganarle en cuenta De seguidores No en mi cuenta En mi cuenta no puedo ganar En mi cuenta Si no voy a poder ganar Porque no me dan el premio Porque tengo la V Entonces si quieren Sacamos una cuentita Y vamos Y ganamos Eso se puede Vale Acá estaba La barra Vale Gana desde mi cuenta Te presto la mía Te empresto la mía Pues pasa la mía Tú le cambiaste la contra Güey Yo ya no me la sé ¿Quiere que te preste mi cuenta? A ver La cuenta de la mía La cuenta que yo uso Chat son solamente De colaboradores Son únicamente colaboradores De hecho mañana Voy a usar la cuenta De dieta encarnación Para intentar conseguir Premios en su cuenta Pero ahorita He estado utilizando la mía Porque no estoy haciendo Muchas horas de stream Pues como realmente Solamente prendo Unas dos horas en la noche Y en la noche Ya no hay tantas alas Por eso estos días No he estado utilizando Cuentas de seguidores Pero ya retomamos el clan Los que son colaboradores Le pueden mandar El ID Le pueden mandar Solito al clan Para unirse Ahorita los agrego Mía Puedes fijar ahí El comentario del clan Por favor El ID del clan Por favor Para que los que son colaboradores Si quieren unirse al clan Vayan mandando ahí A la bestia Y por cierto Pues como les digo O sea Puedo usar sus cuentas Para intentar ganar premios Ya ustedes me dirán Si me dejan O no Usar VIP Para jugar Para darle más horas Pues ¿Por qué? Porque si ustedes me dejan Usar VIP En sus cuentas Pues las puedo usar Desde más temprano Pero si no me dejan Usar VIP Pues solamente Les puedo dar Unas tres horas Y pues de ahí Lo que salga Pero si si me dejan Pues Las hacemos igual Asesinato triple Ya me amaron Vendeme esa cuenta Si se puede Vendeme esa cuenta Pero se puede Esta Esta no tiene nada ¿Cuánto me puedes dar Por esta cuenta Si no tiene nada? No tiene Nada de nada Bro O sea la bestia Como tarda en lootear Se supone que tengo El tomar automático Pero se toma De uno en uno No todo junto Si te Es sala Genaro ¿Ya hay salas? A ver Ese güey dice que es sala ¿Qué me va a dar si gano? ¿Qué me va a dar si gano? Es una sala normal Es una sala normalete Es que que asco mano Es que no tengo habilidades buenas Pero va Ni Pepe Ni Pepe Cha Nos rifamos con esto Pero me hacen falta Una Me falta Mejor loot ¿Qué me van a dar si gano aquí hermano? ¿Qué me van a dar si gano ahí? A ver chat Ahí está fijado El ID del clan 6101 7374 Para que Pues se lleve Los que son colaboradores Puedan mandar soli Ahorita los voy agregando ¿Qué me va a dar si gano güey? 300 diamantes ¿Quién es? ¿Quién es el creador de la sala? Genaro ¿De qué plataforma? ¿Quién es y de qué plataforma? Chat ¿Cuántos somos en el stream? Si me pueden hacer el favor Ya saben que me ayudan muchísimo Donando estrellitas Haciéndose colaboradores Me ayudan muchísimo A traer más contenido gente Y pues para que me renueven Aquí en Facebook Muchas gracias a Luis Felipe Por las 30 estrellitas Rancho Rancho Muchas gracias por las 10 estrellitas Y pues a los buenos de Manuel Gracias por las 150 Vea Thank you so much Somos 540 personas Oye está bastante bien Para hacer esta noche Bastante bien Para hacer esta noche Buenas noches gente A todos y cada uno Que me están viendo Pila Va ¿Quién es el panita brother? ¿Quién es Genaro? Un streamer de la morada Va Va Los de la morada son bien tóxicos Los de la morada son bien tóxicos Ahorita vemos si nos dan premio ¿Quién es? Se llama Se llama King Bueno la sala Ojo Poncho Rex ¿Ya está enamorada? Curioso Ah ya aquí yo lo encontré Ya lo encontré Ah me sacó Adiós al verificado No es verificado real chicos Va a ser hacker Me sacaron por hacker Me sacaron por hacker Chicos si no llevan color morado Los voy a sacar Ya le voy a dar Ya le voy a dar Me sacaron por hacker What No es verificado real Y me sacaron por hacker Wey Me sacan por ser nivel 12 O sea pongan el meme de Shrek Me juzgan si ni siquiera conocerme No vames mano Que asco Mira vamos a ponerle aquí Si me sacas Eres Rat Ahí está Gente No hombre Gente No pueden ver a uno insano Porque luego Luego Estos bancos Que Estos bancos Que No pueden ver a uno insano Chat Porque en corto Wey Con razón no tienes Yo wey chat Asqueroso A ver vamos a buscar otra sala Esquiva está No tiene intenciones de buscar sala Ocho Te sacó por ser verificado Wey A ver gente Quien está en directo ahorita Wey Para irlo A A A A Siquiar un rato Así que le apropio Déjeme busco a alguien va Déjeme le pregunto al alfa Si va Usa mi cuenta un día de estos Si yo jalo Yo jalo Tú Miguel Mikey Yo jalo bro Pero te digo El día de hoy Eh Ahorita Bueno iba a utilizar la de mía Pero no sé Eh Pero voy a utilizar mañana La de otros Otro colaborador Si quieres Te cuadro para pasado mañana Para pasado mañana Agarra la tuya Pero yo te digo Ya me dices tú Si puedo O no puedo usar bipas o que se puede hacer, va a ver chat déjenme a ver que anda el alfa a la vez a 30 mil espectadores no está mal no está mal entramos entramos con el o que chat digale al alfa pecho es que disco díganle al alfa pecho es que disco díganle al alfa nalgas aguadas que disco por favor vamos a a ver si va a querer ir a buscar streamer o yo sigo haciendo mi contenido porque dijo que quería que fuéramos a buscar streamer chat entra con el alfa es que a ver a ver alguien supo la contra, alguien que me diga la contra chat, es que ese wey le va a poner contra ya está llegando el karma de todas las salas que me infiltré y gané 34 pero es que no, no me va a dejar meterme no, es que este wey no pasa la contra está haciendo su pvp está haciendo su contenido para niños a ver 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 que se meta acá el disco el chat deja que se meta el disco el gente que pedo pa vas a querer que lo hagamos ahorita si, termino un pvp y nos vamos a los directos va, 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 jalo, jalo nadie ya dijo vale gente, entonces dijo el alfa que si ahorita vamos a ir a buscar pvps entonces chat, déjenme va, vamos a jugar voy a jugar otra battle royale en lo que ese wey acaba su pvp chat en lo que el acaba su pvp yo voy a buscar otro battle royale vale ah, esperense, esperense, esperense porque, pa que sea el tiempo pa no estar esperando pues pa no estar esperando vale wey, agrégame por si me meto a una sala te invito de una Beto Sidro ahorita te agrego ahi te agrego ahi te agrego ya llegó el monroy mx apaga tu directo ya llegó por ahí o que ah, ya lo vi, ya lo vi wey y como les digo ahorita Celica ya aprendió chat si Celica aprende ahorita gente igual puedo intentar jugar con él es que mano aquí es un arma de doble filo mira, si yo voy con Alfa es que Alfa y yo vamos a sacar reacciones para reels y videos ojo golemcito Alfa y yo vamos a buscar reacciones vale pero cuando uso otra cuenta yo voy a buscar premios entonces ahorita yo creo que vamos a ir a buscar reacciones porque como les digo yo nada mas voy a jugar unas dos horas de free voy a jugar multiversus que es un juego como el de smash bros mas o menos que no se si este de movil chat si esta en movil si se puede descargar descargansela porque les reventa las marias es un juego hermoso el estilo de la batalla le estoy empezando a meter un par de horas ese juego hay alguien que me corrobore si si esta en la play store chat se llama multiversus es parecido al smash bros dale dale Mikey yo jalo yo jalo wey afuera esta lloviendo y no se si eso sea buena señal wey este es el directo de de Alfa Irlanda por favor por favor me haces ansiedad a ver Irlanda porque andas triste wey si por lo del pumas o que no habrá tefores es que wey el tefores estos weyes no lo quisieron continuar chat osea yo podria jugar el tefores nada mas con Hera que fue lo unico que se dijo que lo continuaba pero los otros ya no lo quisieron bueno al Alfa no le gusto tanto el tio pues ya ya no hace directos ese wey los demas el Pacman pues no y el Alfa como te digo dice que no le gusto wey entonces pues lo puedo continuar yo solo si quieren me lo afleto yo solo y me lo acabo yo solo pues me me pedo wey pero ya me lo había acabado una vez osea es prácticamente lo mismo a mi me gusta mas lo de farmear esta rata esta aqui arriba chat adios topo vale uno menos uno menos que mandamos al sillón de pensar amigo vale ponle precio a tu cuenta ya la cagaste amigo ya la cagaste wey ya la cagaste bro ah wey si tu si tu tienes interés en comprarla tu tienes que ofrecer wey asi son los negocios amigo si tu tienes interés en comprarla tu ofreces y yo te digo si acepto o no acepto si yo la vendiera yo pongo precio pero yo no la vendo osea tu porque la quieres comprar pero asi si me dices la vas a vender no si me ofreces tanto ya la pensaría va para saber cuanto estas dispuesto o no no te pases de pepino loco en serio ay wey gente esa arma esta pero pero feo wey chat no vuelvo a utilizar la vector en la vida osea en serio gente no la vuelvo a utilizar nunca la vector gente nunca a la bestia como las patas del pacman wey osea se separan las balas de una manera no wey invitarte forest pep o miedo soy gran maestro quieren un pvp a ver saquen un pvp chat saquen un pvp jalo un pvp ahorita en la app store no esta el multiveroo ah mamaron entonces no es de pc entonces nada mas creo que es de pc y de consola wey la verdad que arrastrar le dio nah si se lo humillaron wey no era dispara como una vector es lo mismo a ver gente saquen un pvp ahorita ya wey alguien que quiera un pvp jalo jalo retirado ya te gané wey no te no vengas aquí a dar lastima por favor ya te gané a ti necesito otra persona otra persona que quiera un pvp chat en corto a ver como dijiste que te llamabas en el clan bro para llegarte de una vez para llegarte de una vez bro como te llamabas alberto fride burbuja mala fama el retirado ni es colaborador wey el retirado ni es colaborador pero no se como te llamabas wey yo te mando por insta aquí les a ver háganse una sala chat quien va a hacer la sala quien puede hacer una sala el que puede hacer una sala y sea insano jalo si son insanos y pueden hacer la sala díganme yo la hago y le digo a quien ahorita lo selecciono el de la carita de diablo wey el de la carita de diablo a este ya pops ya pops vale vale ya la hizo ya le hizo el manco del trueno quiere que lo bien salga chat que ese wey ese wey trueno esta che trueno que no se va a hacer nada más que le puso un 0 de más no si vale no hagas spam trueno no hagas spam no hagas spam trueno no hagas spam wey a ver chat voy a jugar este pvp trueno quita las habilidades wey porque yo no tengo habilidades quita las habilidades a la bestia quita las habilidades porque ahorita me vas a humillar me están humillando por la loca al máximo me alcanzan muy rápido mira la rata mira la rata quita las habilidades y la manda así mira donde estás mira franklin franklin esa sala ya la hiciste y te dije que te van a la no la hicieras pero se te inflamó hacerla mala fama entra a la sala de ese pana mala fama va a entrar a tu sala franklin si le ganas si le ganas al mala fama yo te juego a ti un pvp insanity y si a mi me sacas tres rondas yo te recargo mil diamantes pero le tienes que ganar le tienes que ganar al mala fama y sacarme a mi tres rondas si pasa te recargo mil diamantes porque ya hiciste esa sala para que no se pierda uy uy se tiró en la carita bro ¡Eh, tiro en la carita, bro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vente, Pepi! ¿Saben qué estaría chido, chat? Hacer una sala como las de Sendica Esas alas a mí me parecen, me parecen buenas ¡Iy! ¡Qué asco, wey! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, aguanto tres al pecho ¡Ah! Vale, aguantaba tres al pecho Tengo que pegarle un rojo, wey Ya le pegué uno Tengo que pegarle el otro rojo ¡Uy! ¡No, mano! ¡No, traía el Puring! O trae al Puring O no le contó el rojazo que le di, chat ¡Qué asco! ¡No! ¿Traes al Puring, wey? ¡No! No le contó el rojo, gente No le contó el rojo, wey ¡Qué saca, wey! Ya vamos a empezar con los tiros falsos, eh Vamos a empezar con los tiros falsos, chat ¡Ah, ni Pepe! ¡Metele, van a ese Fernando! ¡Ya burre, wey! ¡Es yo Asper! ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Una pregunta ¿Tú crees que puedas comprarme mi... ¿Qué dijo? ¿Que puedas comprarme mi cuenta de free? No, wey No, no, no Lo siento, hermano Pero yo no compro cuentas, bro No compro cuentas No me contó el primer rojo Sí, ya me di cuenta, wey Me di cuenta, la bestia Va No pasa nada Con la Deagle soy muy malo, chat Pero ahorita ya le doy piso con la escopeta Con la MP Con la Deagle sí, la neta doy asco, wey Soy muy malete Porque necesito bajarle un poco la Sensi Y no tengo la Sensi configurada ¡Eeeeh! Y sin dejar un solo rastro de ¿Qué es eso? Otra vez ¡Otra vez! ¿Qué hizo, mano? Vale, 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 gente Viene esa rojiza Mari20k ¡Ojo! Muchas, muchas, muchas gracias Mari20k por el hostazo Muchas, muchas, muchas gracias Thank you so much Thank you so much, chicos Y a todos los que vienen de parte de Mari Muchas, muchas gracias Johnny Rodríguez Muchas gracias por el colaborador, hermano No te leí en su momento Disculpame Muchas, muchas, muchas gracias, gente Empezamos Empezamos bien, ¿no, gente? Empezamos bien Dice el alfa que está en Discord A ver Y si, hombre Ando en PvP, wey ¿Me aguantas? ¿Te permite pantalla? Pues ve mi directo, wey Ah, bueno Hace que se me caiga mi directo Con toda otra misión ¿Qué es el músico, wey? La tengo ya puesta, bro No mete, no mete copy, no mete copy ¿Tú qué sabes? La misma que uso, la misma que uso siempre ¿Tú qué sabes? Si no has pasado tres meses sin comer ¡Mam! Tienes aquí tres días Yo llevo tres años ¿Qué me vas a decir a mí? ¡Aaah! ¿Qué me vas a decir a mí? ¡Monetización, wey! Hola, casi filtro mi FB A ver, o sea, dentro de tu directo Y lente te pasa para reaccionar chido Aguanta ¡Ojo! ¡Aaah! No me detecta el wall No me detecta el wall ¡No leí! ¡Gaz! ¡Gaz! Vale ¡Sume, chamanito! ¡No me deja! ¡No! ¡Se me traba el changarro! ¡Primera sangre! ¡El león tiro le di, gente! ¡El león tiro le puede dar, wey! ¡La carita insanity! ¿Cuál carita? A ver Vale, 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 vale ¡Ahí está! ¡Ahí está, gente! ¡Va, va, va! ¡El primero de práctica, pues! Mejor aviéntale un PvP al alfa Muy iso, mano No pasa nada, chaval No pasa nada No pasa nada Ahí tal vez remontábamos, gente ¿Ya eres verificado otra vez? Eh... Sí De momento todavía no ¡Uy! ¡Uy! Esa era la sala El otro güey ni era ¡Va, ni Pepe! Voy a decir Tíralo, tíralo Yo aún entonces Estuvo mala fama ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Puro es perdidoncito Weeey ¿En serio? No puedo creer que no le esté dando ningún perdidon pues No te encierres rata No Siéntate guacho Siéntate guachín Va 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 Necesito bajarle un pelín A la sensi chaval Voy a bajarle un poquito al dpi Porque siento que me estoy pasando mucho ¿No? Me estoy pasando mucho ahí Va 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 Me compré el casco de una vez Le bajé un poquito la sensi chaval Porque siento que me estoy pasando un poquitín Ahí con los tiros eh Mándame solo mala fama Contra nueve Vámonos 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 No es cierto que muy insanity Venga perrito Véngase papacito Uy No lo puedo creer No, no lo puedo creer Ush, 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 ush Ueh, se fijan como le pasó por un ladito, gente Por un lado le pasan las malas Nah Ay, está agullado No puedo creer Que le pasa Ay, luego no le cuentaron el rojo Luego no le contó, güey Ah, la bestia Le pasan por un ladito Todas las malas, chaval Puf, 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 puf En el torno no te mueves tan rápido que me mareo Güey, pero no le cuentan los rojos ¿Qué está pasando, pues? Todas las pasaron por un ladito, mano Las balitas todas por un lado No A ver, a ver, a ver Algo me dice que no le volví a contar el tiro, eh En serio, bro Oh Uy Güey, no le puedo dar Güey, ve eso, gente Qué asco Mano, ves como les pasan Les pasan Todas las balas por un ladito, güey Ni una bala le puedo dar Otra vez todo rojo Primera sangre Vale, 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 vale Esa la bestia, gente, eh No le logro dar, chas No le logro dar las balitas Le pasan por un ladito Va, tiramos esto Va, 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 gente, va Hoy día que te levantas pegando todo rojo Y ya es que no dan ni un amarillo Es que yo no sé por qué, manito Pero si te fijas Que la cara de él está aquí El círculo está aquí Y las balas se van para acá ¿Se fijan? Sala verde, güey No sé Estos perros traen hacks, güey ¿Qué tal del freemontrol a 22? No sé, manito, eh Qué estrés que no le den, güey Pero es que la mira está en el O sea, la mira sí está en el centro, güey Pero Nomás las balas se van para cuba, güey No, bueno, yo sé que le agarra Ahí no se la levanté Es que ni él ni yo nos damos, güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chuma, ya no voy a jugar PP Duy, nada más juego esta Y voy a buscar algunos streamers Para ir a jugar un rato Me está haciendo el monte la rata Bueno, le cuentan los tiros, gente No le cuentan, pues No le cuentan los tiros, gente Ah No, 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 no la agarra, güey Va Me va a sacar el juego de ayer Eh ¿Cuál fue el juego? No, ahorita Ahorita voy a jugar un rato free Y luego me voy a ir al multiversus Un ratito, como una hora, nada más Un par de partidas Y luego ya No sé si el alfa quiera jugar el El boss o el pasmo Lo que sea Yo ojal Pero yo creo que nada más voy a Aventarme unas cuatro horitas hoy, güey Más unas cuatro horitas hoy Este marido de tanto rojo De lo de mancos Dice el otro Cállate, pues Sí, con programitas Cualquiera pega, güey Este güey Estaba mucho programita Ahí Voy para allá, voy para allá Sí, va a ser ahí abajo Va No se deja Ese control total parece, güey Parece Mira, ahí va un toro rojo Ahí va un toro rojo Ahí va una pechiza Ahí otro, un perdigón rojito ¡Ah! ¡No le vi! Otro toro rojo ¡No te encerra el ratón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado mi chaleco, güey! Desapareció A ver A ver Creo que ya no debería traer casco, ¿no? Creo que ya no debería traer casco ese, chato ¡Toma! ¿Me sacó de mote la rata? ¡Aaah! ¿Lo dejó en cero o qué? ¿Lo dejamos en cero o qué, chato? A ver si así logra pegar un poquito más ¡Mándale un saludo a tu fan que te está viendo! ¿Quién es mi fan, chuy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O qué? Un saludo para el pana, güey Emanuel, muchas gracias por ese colaborador, hermano Muchas, muchas gracias, güey Insanidía, hermano Hermano, además tienes un mes, hermano, de aquí ¡Sala bestia! ¡Juega la MP! No, porque ese güey me está jugando a escopeta ¡Ven para acá, ratón! ¡Ven para acá, ratón! Ya vino en su otra cuenta, güey Tu alfa ¡Ah, mi espectador el alfa! Un saludo para toda la comunidad del alfa ¡Ush, ush, ush! Esa bala, esa bala, esa bala tiene nombre Esta bala tiene nombre, gente Esa bala tiene nombre ¡No! Tiene nombre, se llama Manco a la beta, el parecer Oye, rata No te voy a hacer cerrar allá, güey, eh ¡No! ¡Ajajajajaja! ¡A marido de los plátanos! ¡A marido de los plátanos! El llenabilidad, le estoy poniendo una arrastrada a este manco ¡Primera sangre! ¡A la bestia, güey! ¡El Gerson pisándola! ¡Así es él, así es él! ¡Le pesa el dedo, güey! ¡Le pesa el dedo al actor de Kilos Mortales, a la bestia! ¡Vámonos! ¡Pues se acabó el changarro, chat! ¡Eres su chavo, güey! Ni de plátanos tan amarillos como esos ¡Cállate, Irlanda! ¡Vete al directo! ¡Vete al chat del alfa, mejor allá, Irlanda! ¡Allá tienes más peso, Irlanda! ¡Aquí ni un brillo pelado! ¡También tú písala, se la la bestia! No me voy a hacer tan rata de pisárselo, güey No quiero ser tan ratón de pisárselo al panita River ¡Uy! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Ledito! ¡Lo pago aquí! ¡Ledito acá! ¡Ledito! ¡Un robleado! ¡Roleado! ¡Uno de 50! ¡Ledito aquí! ¡Ledito acá! ¡Le pongo pared aquí! ¡Ledito acá! ¡Ya tengo otro rojo! ¡Lo pago esto! ¡Ledito aquí! ¡Ledito acá! ¡Ledito 39! ¡Leditamos! ¡Un rojo! ¡Ledito! ¡Ledito aquí! 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 Pues a buscar, llegó el momento Llegó el momento de buscar Salitas Llegó el momento Espérate Vamos a abrir aquí Navegador A ver gente, necesitamos buscar Pisada, no te la pisé wey No te la pisé No, nada, nada No, te dicen que se la dejé pisada Gente, nos pueden ayudar a buscar una salita por favor Ya saben que cero streaming, no hay pincha Wey, me acaban de sacar de una sala wey Porque me dijeron hacker wey Mijón, ese no es verificado de verdad Mijón, ese no es verificado de verdad Mijón, ese no es verificado de verdad Me sacaron wey Che, vato, pata A ver, aquí ando Buscando eh Ah, mira aquí está uno, que está bien suave Se llama alfa peli Ya has entrado verdad Ya he ganado otras veces bro Yo también ya le di piso ¿Se que el morre está haciendo salita? ¿No le ganas el morre o qué? No me quiere estresar con ese men Que muy rata, muy rata como juega Sí, sí La neta sí Ah, la bestia A ver Anda tu morre talas me awi ¿Cómo? Tu chiquiti baby las me awi ¿Cómo? Dile que hagas alas a la bestia ¿Cómo que el alfa tiene más viewer que yo, chaval? ¿Qué está pasando? Hagan la compartida ahí Ah, es que estaba reaccionando a mi perfea No, 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 agüítate, agüítate cuando el tío nos supere Y cuando el tío nos supere No, 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 no Es fracasamos Se terminó, se terminó la carrera Franklin está con una escuadra de veteranos De influencers La charla ¿Ocupa o está? No, está, está, está ¿Con 4 vs 4? Eh... No, creo que está jugando A ver A ver, yo ando aquí todavía buscando No, pues el directo de Morre Se me fueron 100 viewers ahí, güey Lo siento, chaval, lo siento Ya no lo vuelvo a hacer A ver, chaval ¿Pueden buscarme una zarita, por favor? Ya sea la plataforma amarilla O la plataforma morada Si son tan amables Voy a buscar algo ¿Está la midi? Ponte jamita, a la vez Y ahora más queda el que tú Si te pasas delante Ah, si se sabe, si se sabe Yo no sé nada Eso no es privado, eso no es privado Jugamos PvP, pero yo creo que la sala Yo no soy de PvP, date con el alfa No, tampoco El hino estaba diciendo que lo desmonetizaron Ese no tenía socio aquí No, no sé ni Ni sabía de su existencia aquí en FB Ok, dije, ¿qué andaba diciendo? Ya sería nada Instagram de Lesio XTcio Asper Traigo Tagitordia ¿Por qué? ¿Por qué me haces? Sí, 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 ahorita está muy relajado Mira, pero si hay muchos streamers Ahorita igual sale una salida Sí, 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 ahí Pero nomás es Que mi, entras y clasificatorias Sí Una vueltita de claro Ya la voy a dar ¡Tarán! Ah, su mecha, mano Sí, William Sí, ahí, sí, ahí Voy a encontrar un Monroy 2.0 también No tienes otra cuenta Para que tú comentes allí de No, 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 no Porque hay unos que Que no juegan salas Porque no tienen salas Pero si les comentan las salas La aceptan Hay uno que anda aquí Tornado de Pepe Dizel, fa ¿Te metes o qué? Ah, ya sé Tiene como tres viewers, ¿no? De ocho Ocho Ayer lo mire, sí Ayer lo mire Pero no estaba haciendo eso Estaba jugando a clasificatoria Se te iba la humildad, güey No, tío ¿Te paso mi cuenta? No, no, puedo andar con mi cuentita, chat Pero busquen una salita, gente Búsquense una sala en corto Necesitamos encontrar salitas Hey, Roger, muchas gracias por pasarte, papi Güey, esta gente que trae más viewers que los veteranos O sea, ¿sí son viewers reales? ¿O es su manera de ser busteados? ¿Como quién? Sí, yo Un castillo, mío Como Hay uno que se llama Enchulados Gaming Y tiene Tiene 331 personas Pero este güey nunca lo haya escuchado violar O sea, nunca lo había visto Yo sí lo había visto Es que no hay tanta que Es que depende cómo haga los streams Hacía los streams como en Monroy En el móvil así Pues llamaba Eso se llama la televisión Porque Yo soy el cuarto con más viewers en Facebook Gaming, güey Ah, es para que te veas cómo está la cosa Y tengo Tengo 400 Bueno, 380 Hamid es el primero con mí Y luego tú Y luego uno con... Ah, no, no, no Sigue Teenshot Teenshot Ajá Hamid es el primero con más viewers en Facebook Gaming, ¿no? Ah, yo perdí mil audien... Perdí como 300 audiencias por si se hicieron Monroy Oye, así te digo, ya pues eso no lo digo, güey Gente, ayúdenme a buscar salitas, chavas Mía, ayúdenme a buscar salitas, güey Yo llamo para ver cómo... O tú, Trueno ¿Tú qué? El shit CLK, la bestia Sí que vamos todos esperando El trueno CLK, no, se llama Trueno, ¿no? Está el clan de Pumper, ¿no? No, pero está en el grupo de los CLK, güey Ese güey entra por todas las salas de todos los streamers Rasta Es que hay muchos que yo no ubico, güey O sea, hay muchos de streamer, pero pura gente que no ubico El Mexa, no, pero a él ya la... ya... ya le... Sí, ya entramos, ya entramos, güey Que los que hacen salas ya hemos entrado, güey Acabo de ver una fusión entre el Pac-Man y el... y este... el Monroy Igualito A ver, ya me pasaron una Te invito, güey Y ahorita es el mismo de... de ayer, ¿no? Te invité... no sé quién es, güey Se llama Salas por premio Uy Esa manichina infinita de quinientos de vida, hombre, te voy a millar, Alfa Uy Aquí se acabó tu historia, güey Ey, yo digo que hagamos ti Cállate No van a ser streamers naipi 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 Bájate, bájate ¿De quién es esta...? ¿Quién no me lo pasó? Emanuel, ¿de quién es esta? ¿De quién es esta, Emanuel? No, no, no digas, no digas todavía, no digas todavía No, 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 no No, no, todavía no, todavía no ¿Y pasaste contraseña? No, 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 bueno, no sé Yo sé lo que sí Es que la ponen ahí en el chat y pues yo entro Que te... No hagan streaming naipi, por favor Por favor, no sean ratas, por favor Porque era Richard Yo sé quién eres, güey Yo sé quién eres, Richard Y ahí entra alguien Que... Que ya sé quién es Ya se están bajando, creo A ver Entra la plataforma amarilla, me dicen Dale, dale, ya Ah, ya Déjalo, busco Güey, es que... No hay streamer de free En la plataforma amarilla El güey con más viewers ¿Quién es? Trae 70 viewers ¿Qué? ¿Qué? Güey, la plataforma amarilla Trae 4 LOL 2, 4, 7 11, 15 29 131 600 Güey, tengo más viewers En Facebook Mi pico de viewers Fue más grande Que todos los streamers De la plataforma amarilla A la bestia, güey Gracias, gracias Castro Gracias, güey Chat Esa plataforma Está en el olvido Chat Pero ¿Por qué la gente Sigue ahí? ¿Por qué la gente Sigue ahí, chat? Alfa, ¿me escuchas? Sí Güey, hay 400 Personas en la amarilla Sí ¿Por qué la gente Sigue transmitiendo ahí? No me sale Ese que me pasaste Güey Bro, no me sale Ese que me pasaste Quiero que nos vayamos, men Tú te querías ir Para allá, güey Te quería decir Es que estas horas De 48 Pero ya están Entrando todos Del chat Ya no tiene caso Ni sin filtrar, men Ya, Ron Ya salí Ya me salí Todos los de abajo Son Es que, güey, en amarilla Está F El top viewers En amarilla Trae 70 viewers No, hombre, amigo Y la calidad De ese brother De 70 viewers Está No sé Porque la gente Sigue viendo Esa plataforma Chat En serio O sea, me lo olvido Eso A ver Voy a buscar otro Es que este güey Con el king No es tan fácil Confiar Ya no me va a dejar jugar Ese perro Dijo que me sacó Por hacker, güey Yo entro Yo entro Bueno, no es cierto No, no te va a sacar Te va a dejar A ti Me va a sacar a mí otra vez Ese güey Enseñí A ver Tengo uno alfa Ay, pero es de Brasil Es que se brincó No, está en amarilla No sé Echa Pero está No hay nadie ahí Canales en español Gente, búsquense una salita Pues Búsquense una salita Gente Gente, búsquense una salita Pues A ver ¿Me encontraste ninguna? Sigo buscando A ver Voy a revisar aquí A Facebook Tú eres nivel 10 12 12 Nivel 12 Respeta El chulado ya pasó Ya pasó de 300 Ya pasó a 600 ¿Cómo? Ah, sí, claro Con mis espectadores Se fueron para allá No sé por qué Pueden a buscar Salas allá Vamos con Imagínate Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una Es el Monroy 6 para 6 Es el Monroy 6 para 6 ¿De qué meterte? Sí, sí, sí A ver Es que no me hace la contra Espérate, espérate 34, 84 32 32 06 Uh 34 84 32 06 Sí, güey, está bien Ay, tu primito se depende ¿Ya lo tienes el ID? No 34, 84 32 06 Es que ese güey se le guían En los 6 para 6 Por pase, alfa Obviamente los que ya compartieron Hace rato no tienen problema Está pidiendo compartidas Pero pon tú el ID No te alcanzar a invitar, güey Ya, ya, ya Ya, ya Ya no voy a contar Tiene que compartir el directo Antes de que yo inicie la sala Solo así ¿Qué opinas Samsung Galaxy S22? Es ultra muy caro Por lo que pasa ¿Pasa que bien trae con él O en el enemigo? Eh, pues donde alcancemos A ver Ah, los 6 que ganan Nos llevamos el pase No, man ¿Cómo? Ah, ese no me saca ¿Cómo? Lo va a sacar, güey Lo va a sacar No importa que se haya hecho 20 kills Que esa es 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 Oye, dos mil reacciones Cuatro mil viewers No, hombre 10 mil estrellas Sí, sí, sí Está piendo la sangre La virgen aquí A ver ¿Cómo es la contraseña, Mateo? Tú no sigues la página, bro Le mandaban el chico Cuando vean todo el mundo Siguiendo la página Pasa la contraseña Para que No, me está piendo Que todos pues que van No, te vi Que quieren ver Los viewers ahí No, te vi No, te vi Ay, sí, bro Ay, sí, bro Ay, sí, buen rey de apeso Hola, Andrés Saludos, bienvenido ¿Cómo estás? Qué buen rey de apeso Rolando, ahora Es por compartir A ver, está la rola A ver, está la rola Gente, comenten bien El signo de exclamación Notify Lo están cometiendo No, también Notify Ese ratón, güey Coméntenlo bien Notify Cédula, güey Credencial del lector ¿Qué necesitas de conducir? Has activado Las notificaciones Estén en vivo Ah, ya entraron Los sapitos Allá comentar Vale, güey Digan, viene Notify De esto, primito Te digo Que no digas Nombres ¿Tú es viewer, güey? Sí, pues Para qué Te digo Que no digas Nombres No, pues Lo tengo que poner En voz alta Para qué No, gente Voy a arreglar El pase Elite A ver, a ver Sí, o sea Fuera de haber El directo Con 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 Ah, ya empezó A invitar colaboradores Primero, güey Ay, nunca son Espera, espérate Espérate, espérate Espérate Si entramos No tiene colaboradores Nomás tiene un colaborador Nomás uno se metió Al De este Di la contra A ver, a ver, a ver Espera, espera Que me dice la contra Se van a buscar Nuestros directos Alfa Ya se puso Nuestros directos Alfa Ay, güey Le va a meter una emotiza A ese men Una emotiza Que le va a meter Una emotiza Una emotiza Que se está ganando Este men Oh, alfa Esto va a ser Un pedo Espera, ya lo dijo Ya lo dice Ya lo dice Cállate Cuarenta Cuarenta alfa 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 No, hombre Alfa Cállate ¿Me diste, Héctor? Alfa La cagos No, ya me salí Ya me salió ¿Me salgo? No, gente No, tengo Tengo un Gera Quien no sabe Cuál es el cuarenta A ver Acá hay otra Acá hay otra Espérate Espérate Que suena Franco A ver Ahí te la pasó Ahí te meto Ahí te meto No, hombre El alfa El alfa Un derrame Tiene en la cara Ese güey Uy, insanidicha Apague la pantalla Para que ni miren Cállate Cállate Así, mira Y necesitas que tú Siempre cometes errores Siempre Chas, ustedes miraron ¿Cómo me invito En el momento que No se puede? Digo cuarenta ¿Cuál es el cuarenta? ¿Me bugeé? ¿Qué acepto? ¿Me bugeé? Yo dije, acepto Pongo contraseña Y Es que está como El género ¿Cuál es el cuarenta? Es que no sé Cuál es el cuatro Mira, esa Franco Amunición infinita El fan Metáme Tiene una rastriza Güey ¿Te ves con Franco? Una rastra ¿Te vas a poner una resia? En todas En todas Te pongo una resia En todas Te revivo yo ¿Qué dices tú? ¿Qué onda, tío? Estoy mirando La alfa Nomás Como siempre ¿Qué andamos jugando? Free Tío Ah Free Free Fire Andamos sentando a salitas GPI, GPI ¿Anda, prende directo o qué, tío? A la tarde Con razón Ya no trae audiencia Ahorita en Facebook En Facebook Te copagó el tío ¿Esa te la pasaron En el chat? Sí, sí, sí Antonio, muchas, muchas gracias ¿Quieres jugar? Ahí está Pásate hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo ¿Un segundo? No Ve a lo otro Y al alfa El alfa dos coma cero Tu primito Ay, no, 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 no No, ese sí Ya no tiene nacimiento, eh Gente, ¿Quién es este pana, chat? ¿Quién es este pana, chat? Gente, el que es el que me pasó la contra de este ¿Quién es? A ver, tú, Alex ¿Quién es este güey? No me hagas spam, chuma No me hagas spam, hermano No hagas spam Tienes que estar atento, bro Porque yo no puedo decir Ah, ya Ah, este es de Mira, mira La descripción de De Fanny De La Espectadora ¿Quién es? Ahí está Creo que ahí Ahí se encuentra Ah, ahí Voy a ver O sea, ella es la creadora de los amigas Alfa, yo ya te conozco Todos me conocen En esa salida, men Chale No hay nadie, güey Y la descripción Por eso puede Pero no O sea, ella no está en directo, pues Es de la morada Sí De la morada Sí, sí Por eso Mira No, güey No hay nadie Ah, pues vámonos Si no es directo Pues, ¿qué hacemos aquí? No, o sea, si tiene que ser streamer Porque me la pasaron, pues O tal vez No, es la que ella está en el chat Gente, ¿dónde está el...? Güey, pero ¿por qué silencian? Ah, están diciendo Están diciendo ¿Cuál es en el chat? ¿Cuál es quién? En el chat están diciendo ¿Quién es? A ver A ver A ver si es No dijeron, güey Sí Yo voy a seguir buscando Otro streamer Ah, qué mal Alfa, me tiene miedo Con el franquito, güey Ah, que esta fe Ni son de streamer, men Ah, ya Ya sé quién, Alfa Es con el que entramos La vez pasada Que era de Colombia ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Ah, ya Es que no iba a decir Ah, sí es cierto Con razón Se me hace conocido El VG Creo que son Esas letras Es el mismo, güey Igual va a decir Mira ¿Qué? Ah, hay que estornos De Pepe Es ese que dijiste tú Ah, no llores El fan Te prometo No cuarte tan insano No me interesa Tú para mí no tienes nivel ¿Quién se va a preocupar de ti? Yo me preocupo Les apuesto, gente Que un tiro en el hocico Se va a llevar el Alfa De mi parte ¿Cuánta que no? Se las apuesto, chato ¿Cuánta? ¿De mí se acuerdan? El tiro en la cara Se va a llevar Es el güey Es el güey que tiene ¿Cuánto? Y le habla al micro De allá Y no al de la cámara Sí, sí, sí Ese, mero Ay, no tengo a la mascota Manu No, hombre Te voy a sufrir Y no hay habilidad No, pero ya vamos No hay mascota Porque los que tengan al pingüino Van a empezar a ser insanos El fan, no se rata Voy a dejar una pared No ¿Por qué entra el Pac-Man? No, o sea ¿Por qué no te cambias ese nombre, tío? Me lo iba a cambiar ya Eso me fue Según te dicen Pac-Man, ¿no? ¿A mí? No Sí No El tío que tiene Parecido el Pac-Man Diario lo trolean No lo trolean Pues No lo confunden a los dos Tío El tío que La verdad, eh El tío Trae más viewers Aquí en Facebook Que todos los de la Que todos de la plataforma amarilla Está muertísima No Tío insano Tío viril Vete pa' allá Vete pa' allá Vete pa' allá, tío Y te haces una cheta A la bestia, tío Tío No, me le puso velocidad aumentada ¿Cómo que no me tienes activado? Tío, tío Tío A ver, no me estás hablando así ¿Cómo? Güey, me muteaste, en serio Te bajé el volumen No te oigo ya Porque luego llegas llorando Y pidiendo viewers Y a mí no me gustan esas cosas No te oigo No te oigo No te oigo Soy de palo Tengo orejas De pescado El alfa diciendo que no tiene nivel Y creo que no se acuerda Que las alas de 48 No puede Me estoy poniendo paredes A los pendientes Esa fue la primera baja Con la sala de Celica Dice que no tengo ni idea El cállate Sin AW No eres nada Cállate Nada Pienso todo El estilo de la batalla Facebook lo sabe Todos saben eso Soy de renombre aquí En Facebook No eres jugador Mira, lo bueno Lo bueno es que Lo bueno es que Tío Hagamos fin contra el Ecio Sí o qué Cállate, gata Sí o qué Si no te van a sacar clip A ti, lo siento Si no te saco clip Le vas a sacar clip a los dos Le vas a sacar clip ahorita Mira, ve, ve, ve Tu primito ¿Cómo es este chat? Mira, aquí te siguen al alfa Y ese eres tú Ese criminal rojo Y no hay otro más No, ya me cambié el outfit Hasta crees que soy ese Y me está piso en el aire Y le voy a dar al alfa chat Ese los apuesto Hasta crees que soy ese Oye, ¿por qué no salen Los que salen en el avión? No, no hay tampoco habilidades No traes escáner No hay habilidades Y no hay Este güey le puso el movimiento Al máximo, güey Está como el tío, güey Esto Qué primito Qué miedo, dice Una vez que le puso salto Hijo de la verde Si le puso salto Ay, princesa Algo me dice que Te arruinaron el momento Tío, ¿por qué haces estas alas, pues? Te ayudó el tío ¿Qué no estás viendo, pues, ñaño? La verdad, la verdad Lo dices de broma, pero El tío está en directo Me dijo que no No No, mala fama ¿Le dice piso? Sí, en la cabeza ¡Oh, el tío! No, ya En el mero cico Le acaba de dar a uno ¿Dónde estás, alfa? No corras No corras ¿Quién es ese que va corriendo ahí? ¿Eso es tú, alfa? No sé Dímelo Dímelo tú Tienen que ser los Osaka Oye, alfa ¿Viste el video de Deo? Yo nomás lo subí Uy, ¿dónde estás? Sí, sí lo vi No sé si notaste Bueno, lo que tú me estaba quejando mucho De que escuchaban mucho su voz Ah, ¿no? Asesinato, ¿no ves? Juan, güey, donde hablamos Estábamos cotorreando, pues Sí, sí, sí Había cosas, pues, groseras, güey Había cositas que sí Se les vea Yo pensé que le ibas a poner el filtro de ¡Pip! No, no, no Nada, pues tampoco quise que se viva Yo soy el que hago interesante esos clips, tío Y luego no me quitas No, no le sabes Y lo que hice fue mutear todo el audio Y recreé el sonido, güey O sea, agarré estos pedazos de otros audio Y se los puse Pero también, ¿no crees que hubiera quedado también así como Pidiéndole el filtro a ese ¡Pip! Sí, 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 era muy grosero, güey O sea, literal, todo el video iba a ser ¡Pip! Vale Es lo que te digo, es lo que te digo Tienes que Yo no soy grosero Y me trae creadores Con el vil No lo puedo creer ¿Dónde estás? ¡Ay, qué ratos! Los que hicieron equipo aquí, güey ¡No! Es limitado, ¿verdad? Además, sin salto hubiera estado bien Ah, ya te... Es un celular tuyo Pero es... ¿Esta sala? ¿Esta sala? No, el alfapelos ¡Ay, qué asco, mano! Se encierran en el escobar piso, güey ¡Están haciendo equipo, Encio! ¡Te estoy diciendo! ¿Contra ustedes o qué? ¡Ayúdenme! ¡Estoy en Graveyard! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo es! ¡Nam! ¡Es el alfa! ¡Pa' eso! ¡Ah, la chompa! ¡Ah, men! ¡Ah, pa' eso mejor no entres! ¡Pa' eso mejor no entres, bro! ¡Ah, hasta en la rada tenía cuatro! ¡Tenía cuatro! ¡También, güey! ¡Pues, a nuestro menife! ¡Nam, hombre! ¡Pa' eso, alfa! ¡Pa' eso! ¡Qué asco! El alfa, nomás quiere ir a dar vergüenza a otros streamers, choc ¡Qué asco! Mira, pensé que eras tú este, alfa Porque es un crimen, alberto ¡Uy! ¡Ese no eres! ¡Vamos, pa', tía te dieron piso, ¿no? Tía te dieron piso A mí ya venían ¡Ah, pues aquí ya todos traen paredes! ¡Tío! ¡Dímelo! Alfa, ¿sigues, tío? ¿Eh? ¿Sigues, tío? En el juego no Acabo de ver a un criminal aquí ¡Oh, pues te dije que me dieron piso! Acabo de ver a un rojito ¿Cómo vienes vestido? ¿Cómo vienes vestido? ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¿Si vio a un rojo? Sí, soy ¡Ah, entonces eres tú, tío! ¡Mamaste, güey! ¿Dónde estás? ¡Mamaste, bro! Ven, tío, ven ¡Noooo, güey! ¡Qué mentira, güey! ¡De suerte! ¡De suerte me lo pega, güey! ¿Le hice, tío? ¡Ay, tío! El tío está... El tío está haciendo equipo con ese chaturrata, güey ¡Cállate! ¡Ah, ven salí yo! ¡Ah, men! ¡Ah, güey! ¡Chizada la pata con esa cosa, güey! ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabía ser sábado? ¡No te imitan que se creía insano con AWB! ¡Lo pusieron a respetar, ñaño! ¡Iba yo persiguiendo a uno, güey! ¡Le quiere pegar al otro y me la pega a mí en la cara, güey! Nah, se mojó la morra, güey Ya no me voy en TikTok yo con ese clic acá ¡Alele al Pac-Man! ¡Alele al Pac-Man! ¡Alele al Pac-Man! ¡Cállate, rota! ¡Uh! ¡Buey! ¡Me están siguiendo todos los que me toman el hecho! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya me voy! ¡Ah, me voy, güey! Es que la gente que no tiene en vivo, güey, es de la sala más arra, güey Está como el Monroy, güey ¡Uh, dos mil! ¡Dos mil reacciones! ¡Dos mil reacciones! ¡Cállate, güey! ¡Uh! Tienes en vivo, güey, se pide tres mil compartidas ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No me estoy corriendo, güey! ¡Qué bien! ¡Ah, ya te también tú! Güey, yo quiero hacer team con el S y que me le vuelan un lolo a la chamba El tío no dispara, nada más se la pasó corriendo la rata, güey Es que no tenía... ¡Güey! No tenía... No tenía pingüino, güey Como si me imagina un pinche traje normal, traigo el más reconocible No tenía el pingüinito, chato ¡Búscate uno, búscate uno, Elfa! No, de verdad ¿Por qué ensé una salita, chas? ¿Por qué ensé una salita? ¡No, no, no! No empiezo con tu chas, porque son bien rápidos ¡Ah, qué es eso, güey! Esa personas que me pasan las alas a mí ¡Ay, qué tal de que te... ¡Ay, qué tal de que te... ¡Ve, te ves, te la pasaron! ¿Por qué quieren hacer ASMR aquí en Facebook sin micrófono? ¿Por qué? ¿Cómo se o cómo? ¡No! ¡What! 1,700, pero yo creo que ya literalmente va a bajar La maleja, güey, tú que eres tu novio, Alfa Oye, vamos a entrar este... ¿El copy? ¿Tengo copy? ¿Qué te pasa, güey? No tengo copy, pero yo No, ya no El copy El copy No, no, no ¿Sabes por qué pego ese video, tío? Porque estaba yo a la bestia Me, 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 me quitas ¿Qué te pasa, tío? ¿Cuál video, cuál video, cuál video? Del Alfa, güey ¿A poco pego? El de hoy Creo que hay uno de donde se dio Echalo, échalo para acá Mira, te voy a, te voy a mandar Mira, hazme equipo, hazme equipo, hazme equipo, hazme equipo, hazme equipo aquí Y luego me metes, me metes a los dos No, no, espérate ¿Cómo se llama este bueno? Opele Está el pollito ¡Cállate, tío! ¡Cállate! ¿Cómo te llama, Disney? Quiere ir a ver ¡Cállate, mándale, mándale! ¡Ya te mandé, güey! ¡Hola! Está yendo bien, ¿eh? Díselo en los comentarios Alfa, tus videos ya no llaman la atención como antes ¿Cómo? Es que yo no lo comentaba, bro Es que en los videos donde salgo yo se las en virales, bro, ¿no entiendes? Sigo de risa en los comentarios porque algunos dicen ¡Hay unos! Hay unos que tienen Sí, ves las ediciones de antes, ¿no? Alfa, alfa, salita, salita, alfa ¿En dónde? Cállate, cállate y métete ¡Métete para abajo, pues! ¡No son las fias, qué! ¿Qué quieres que haga? Yo me metí, a ver, munición infinita Es una munición infinita, pues ¡Ah, este fue el que me sacó, güey! Este fue el que me sacó a la vista por hacker, me dijo Este fue el que me dijo hacker, chat La pantalla ¡Ay, no se equivoca! Me sacaron por hacker aquí, chat Ese güey dijo ¡Oh, ese es re insane! Mira tu primito en trueno sin vida, bro No, no, hombre Y el Roger ganó 300 diamantes Ahí los tengo apuntados Ahora sí estoy apuntando A ver si ahora sí el alfa se para duro, güey Comenzión infinita ¿Por qué ese güey es muy manco? ¡Ay, granada! ¡No! Me va a salir esa sala, men ¡Ah, no! ¿Qué haces? ¡Ay, esa granada! ¡Ay, esa granada! Digo que tus primitos, güey No, yo no voy a confiar en ti, men Ni en ti, ni en tus seguidores, men ¡Voy a la cambiar, a la cambiar, a la cambiar! ¡Ay, me salí yo! ¿Qué va a cambiar ese binario? ¿No crees que la cambien? Me va a cambiar de espectadora, tío Es cierto, dale, esa granada está como el tío este, güey Tío, ¿por qué todos son como tú? A ver, explica Ya le puse que le quité granadas ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡Uy! El poder verificado El poder verificado Es que... Vétete, vétete, alfa A ver si la quita, a ver si la quita Una salita sordita A ver, ven, ven A ver si la quita ¡Tierra, me ayudas con el lado de allá! ¡Ey! Acá arriba, men ¡Arti! ¿Por qué andas así? ¡Ay! Es con dinámica, es con dinámica No, ya no, ya me voy, güey No, ya me fui Ya me fui, ya me fui Está pidiendo que vayan vestidos de un color Ah, no, adiós Sí, está pidiendo que vayan vestidos de un color ¡No! A ver, tío, explica ¿Por qué le quité granadas? Le puse, le puse ¡Quité la granada! Se pone un güey Mira, este quiere venir a mandar El tío quiere un hembro a veces, ¿ah? Quiere un hembro a veces Acá tiene una sal, alfa A ver Oye, eso, mira, ahora que no me estoy comiendo Anuncios de dos minutos acá, güey Está en la epidemia, güey Mira, mira, te voy a mandar Mira, busca este No, no, yo, yo Invítame, invítame, hermano Falta que encuentres una sala arriba Es que yo no sé por qué las hace así el tío Güey, ¿por qué se traba? Perdón, se está trabando Y deja de chillar de mis alas Chizarlas todas rancias, güey Haz ansiedad Como si entraras tú Entro, pero me da asquito Y me salgo a la bestia Pues no entres Espérame, ¿qué me dice? Con dinámica y 300 diamantes Qué asco O es que a Granada con 500 de vida A ver, no está tan mal Pero luego le ponen La Granada está muy feo Hasta yo Hasta yo digo que Y luego le ponen munición Perdón, este Velocidad de movimiento aumentada Y salto Y hacen unas cosas Oye, comenté Con la cuenta de Yera, men Ajá Y me Como que era amigo de este compa Me dijo No, espera, me deja Llego a Gran Maestro Yera Y ahorita Enamorada Díganme eso Que sus alas de arriba de Dima Solo entra para llenar sus alas ZZZ ¿Cómo? Ah, ese tío haciendo salas Arriba de Dima Qué asco, güey Bien que se mete ese perro Estoy viendo Estoy ¿Cómo? Los que mal You talking to me? You talking to me? You talking to me? Ah, no, tú no Los que se están Hiciendo Ganó a los que Quiénes son, güey Ya sí, quiénes son Quién es Ese mero era Ese era Ese era Ese era Ese era Ese era Ese era Como no gana, bro Está como Dalfa ¿Quiere retar al streamer Si no gana ni una, güey? Mala fama Váyense a dormir, morro Déjame cambiar el nombre, güey Para que A ver si Me reconozcan Estos videos Esas alas están Güey Las alas a munición Perdón A munición infinita Normales Están bien, güey Están bien Con granadas Están feas Hasta yo lo digo Esas alas Atrapa al dino Y 40 güeyes Corriendo nomás a través de uno Durante 18 minutos Están aburridas Están aburridas Esas alas Yo dejé de hacerlas Desde que dejaron las cajas amarillas Están aburridas La neta La neta Y por lo mismo, güey Porque O sea, si dice No, pues una melee Siempre hay uno Que no sé cómo le hace Encuentra un arma Y lo ves con una Max 7 Dándole pieza a todos Vamos a entrar a la de Monroy Es que el alfa la caga, güey No sabe cuál es el 40, güey Qué asco de salón, güey Ahorita le dije Vamos a entrar a la de Monroy Le paso el ID y la contra Y cuál es el 40 No, no sé cuál es el 40 No está el 40 en mi teclado Qué maligera, güey Sí, cuál es el 5 ¿Cuál es el ahí? ¿Cuál es el ahí? Qué maligas, vatos Está haciendo salas El vato que yo reporté Que regalaba los premios de Garena A sacar el chorizo Oye, pongo el nombre, güey Cómo me pongo Oye, este habla como El respécnico Habla como el alfa, güey Igualito No me he seguido Agregame, güey Por si encuentro salas Te invito Para que no se metan Tus experimentos Pero es que no hay salas Tú Uh, trueno No hay salita, güey Y cuando me gusta alguien Ni siquiera O sea, ni siquiera No sé cómo que sea O ¿Cómo se llama? La mirita haciendo sal, alfa ¿Te quieres meter? Vamos No sé A ver, espérate, espérate, espérate A ver si la va a hacer Ay Símbolos para copiar y pegar ¿Será que se puede entrar? Estaba en salita Vamos a ver si hace otra Uy, creo que no No me he puesto a pensar en eso No, no, no Cancel that, cancel that Se metió a duelo Dale Vamos a ver, pelus Está haciendo la maleja Pepe, güey Ojo 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 los Jordan Ojo Está como el Pac-Man Ojo los Jordan Retamos a un hacker Resumiendo Tienes el Benox Pingorí No lo topo Yo sí le gano, la neta Tú que eres manco, pues Pero yo sí le gano Ese 13% es lo más Es que el mech a este chat Fue el que le acaba de sacar Video al alfa, güey Pero no vamos a pasar De las 15 horas Oh, está el Monroy fake Ah, pero eso es de seguridad Sí, es de seguridad Qué asco De igualito, amor ¿No te lo puedo poner en el espacio? ¿Cómo? A la bestia se pone mucho espacio Ya está la sala Ah, no te creas, el Monroy Ya no va a hacer salas Ok, va a regalar los pasos Ahí la Miri No, pero la Miri no está haciendo salas La chat Se metió a Battle Royale ¿Dónde estaba la Miri? ¿Dónde estaba la Miri? Igualitos Están iguales Ah, y se hizo salas la Miri Ah, no es cierto A ver No, no es cierto No es cierto Estos mentirosos Estos chatos Están enterosos Creo que hay una Ah, no es cierto Si no hay ninguna Ya me voy a ir al multiversus A la bestia Qué asco Ya subí de nivel, güey Yo tu primito Es la pena Tengo una que está toxiqueando El vato, güey ¿Quieres entrar? ¿Qué hizo? De 6 para 6 Pero estás bien tóxico A la bestia Dale, dale, dale Invita, invita A ver Es de aquí Sí, es de aquí 9 Tapa la pantalla Cállate En falta es el respeto Ay, tu primito No tengo el paquete descargado El mapa Va a ser fe del PDP entonces Es que es de crear tu mapa, güey Esos mapas de acá Mira Me encontré una Cállate ¿Cuál es la contra de este? ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la contra? No se escuche A ver, a ver, a ver Si se contra Debro Deja adentro Que me pone la sola Emisiones, espectador Si la contra Contra es uno Ehm, alfa Alfa Alfa, alfa, alfa Alfa en un stream, brother. Tiene como cinco espectadores, men. Competencia del tío. No sé qué pedo que anda a mi perro. Cabrón, chibro, ¿cómo andamos? Competencia del tío. Ya toca acá, güey. Me morro. ¿Cómo aparece, pues? Chris. Aquí está. Ahí sale, güey. Chris. Chris Bayer. Ah, sí, chiquis, chiquis, chiquis. A ver si se nos podemos pasar, güey. Si no, pues ya mamá hace, tío, porque traemos al influencer y ese güey es Insanity. Ese güey es Insanity. ¿Qué está diciendo? Mándalo a editar, bro. Dice el Jera que te va a editar, tío. Que te dé órdenes un yucateco. El Jera donando 10 estrellas. Guárdatelas, Jera, guárdatelas. Lo peor es que me las mandé y no las leí, güey. Lo siento, Jera, no te había visto. Chris, ¿qué dijeron que se llama? Chiquis. Ay, tu primito, chiquis. 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 Chris, a ese está enamorado del Chris, ¿verdad? No, sí, la mandó, tío, me mamaste. No, no, ya. Ah, ñi, ñi. Andele. Clip al tío, pues tú, eso. ¿Ya qué? Ah, ya me salí. Te salí. Te salí. Te salí. Ah, eso con ese meí. Qué asco. Mamás, tío. Hay que sacarle eclips al tío, güey. Pielas ahí. Ay, es molestado. Dale, no hay nada de nivel 3, men. La gente sí la sabe modificar, güey. No, sonan como el tío. Es que, mira, estas a mí se me hacen buenas, güey, la neta. Estas alas así. Ay, mira, y pusieron botiquines a los lados, a la B, espérate. A ver, ¿dónde? Ah, esos 200. Ya encontré botiquines. ¿Es ilimitado? Sí. Me siento como que salto mucho. Este no tiene modificación de... Es que te perdés mi loot, amigo. Primera sangre. Una. ¿Qué es ese tío? Yo no soy, güey. Yo soy yo, yo. Más que no puedas contra ese, elfa. Vene, se está haciendo botsito. Qué asco. Tira uno. No, güey. No alcanzé a poner pared, güey. No. No, tenid a venir. Uy, no lo sacos, primo. Le tiré al de atrás, güey. Está en medio piso. Vene, alfa. Asesinato doble. Vale piso, vale piso. Asesinato doble. Nata a la rata, güey. Naaah... Vene, al alfa. ¿Cómo que te gana el tío, alfa? No! Tu primo se aprovecha de que estaba con voz de vida Checa el nuevo evento Oye, que sacaron o que? Oye, yo me siento como muy lento Yo cheque mi clip Oh! No lo haces clip, tío No lo haces clip No lo haces en real No lo haces en real Ahorita le hago dar piso Si, lo haces en real de mi te acuerdas que llega al millón Cállate Cállate Con que le pongas un clip donde diga No, el tío no me aguanta y Puff Ahorita le saco videito Sigue haciendo tu contenido para niños Balcón P no sirves Oh! Wacala el tío, fue un skiller A la bestia we Eeeeh! Ay, son skiller infinitos Neta Primera sangre No quieres que se te tomeo Cállate tío Esto sabe imposible Asesinato doble Asesinato doble Estás a la bestia we Jajajaja Cuando vas a la lavanda le gustan esas salas we Yo fue lo que vi que me tiró siete esquerdas ahí de jalón Asesinato doble Naah Te estoy pasando de lanza de estas salitas, bro Si, ese tío va muy rank, ese tío va muy rank, bro Cállate, si no es MVP no me hables Pa' eso tío El tío, el tío es MVP eh El tío es MVP eh El tío es MVP, cuidado El tío es MVP, cuidado Estas están buenas eh wey, estas están buenas estas salitas Estas están buenas estas salitas Cuidado A ver este tío aprende a hacer salitas Hacia munición infinita, perdón habilidad infinita El skiller infinito está insani Wey, metes un huevo de presión Pero el skiller, somos skender infinito O tira un skender a la vete es infinito a la vete El primer es, coméntale en el chat Se llaman chiquis Pero somos de ese equipo no? Del skender infinito Eso, mira, mira, mira eso A la viztia Oh no No viztia Ya vi, ya vi Jadug Quítate bot Jadug Quítate banco No me aguantas, no me aguantas Esos jadug Esos jadug Esos jadug Esos jadug Esos jadug Hay un wey nomas tirando los Hay uno nomas tirando los skiller a la bestia Si wey What? Ya esta, ya esta el fondo Ya esta el fondo Muy roto Asesinato doble Si aqui la gente Asesinato cuádruple Muy easy, muy easy Horrible esa nada Ta wey, ta wey, ta wey Que estas muy manco tu pa estas alas Ta de la cola wey, que no esta todo en el suelo muerto Es que me invitaste tarde wey Ay ya te, no aceptas Lo que te digo wey Lo que te digo wey, te digo No acepta, no acepto No sabe imitar, no sabe imitar el etio No sabe imitar el etio Ay que tacan trozos los skiller wey, porque todos tiran a la bestia Los skiller del cielo wey Vamos al topon, vamos al topon El tío esta a la izquierda, el tío esta a la izquierda Vamos al topon Primera sangre Uhhh Que haces escondido tío Tres en cuatro gatito Tres en cuatro gatito Que ese chismoso que hay que lees que chismoso Quiero ese chismoso No Oh Oh Asesinato doble Oh bueno No de elito Buenas man que salva He 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 as a lündon El plinito Que ensanoria Hay una cosa que me curó Me curó toda la vida esto Vengan, ¿se puede ratita? ¿No pueden o qué? ¿Alguien sabe dónde puedo pillar un tutorial para saber dormir? ¿Puedo un directo del tío y ya? ¿Diez minutos? ¿Vamos a asustar? ¿Qué pues, tío? Te duermes a la bestia Me perdonas, pero ahorita soy top 3 viewers yo No, pues nadie está transmitiendo a nadie Pues soy top 3, soy top 3 En lugar de 3, es el 4 de 3 Soy top 3, envidioso Envidioso ¿Te fijas cómo es envidioso, Alfa? ¿Te fijas? Voy a envidiar a ti Voy a envidiar a ti ¡Hice rata! ¡Ay, asco! Otra vez, Alfa ¡Bien trabajo! ¡Tío, tío! ¡No! ¡El tío, el tío! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo contra todos! ¡Ya sé tú, nada más estás con uno nomás ¡No! ¡No! ¡Son 3! ¡Ya era este cadáver de aquí! ¡Ah, ya mire cómo juegan a ratos, brudy! ¡Juegan a distancia, men! ¿Como el tío? Sí, sí, como el tío Igualito ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡No, hombre! ¡No te creo! Me llegó por la espalda ¡Uh! ¡Uh! ¡Que le dieron! ¡Que le espaldearon en PvP! ¡Cómo? ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Creo que es mejor! ¡Ya salieron como 5 de mi equipo! ¿Qué onda? ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Akotex! ¡Asesinato doble! ¡No! ¡No! ¡Me lo sabía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Asesinato triple! ¡Ojo, ojo, oh! ¡Apa, una, vamos a dar en nivel! ¡Assumbre! ¡Ese streamer ¡De peso! ¡Asesinato doble! ¡Te entreguas de dos pesos! ¡Te ca, yo, te ca, yo! Ha seguido a 5 centavos No, mmm ¡Ulfa, ya! ¡Ya, ya para de nuevo! ¡Párate tu alfa! ¡Párate tu alfa! ¡Párate tu alfa! Te viene dando piso ¡Cállate que te la pasas en el suelo! ¡Ya, ya te quise revivir y te enchuricé el tío! ¡Voltea a ver dónde está el S y está en el suelo, men! ¡Te dio piso el tío, güey! ¡Y ni Ebi vienes! ¡No, hombre! ¡Mejor no me hables! ¡Mejor no me hables! Yo no maté la alfa, yo sí quiero, pero no puedo... ¡Uy, ya me enchuricé a uno! ¡Jejejeje! ¿Qué pasó, tío? ¿Eres tú? No, así juegan de rato. Enemigo a la piso. ¡Ay! ¡Qué rato vamos! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdenme! ¡Equipo! No, no, no. Así me dan piso a mí. ¡Oh! Era mi equipo, mi equipo en un brillo, güey. Primera sangre. ¡No! ¡Ese de atrás! ¡Le dio piso el tío! ¡No! ¡Es que hay uno hasta atrás a la izquierda de Castro! ¡Vamos a ver al alfa! ¡Vamos a ver al alfa! ¡Vamos a ver al alfa, chaca! ¡Muchos chico! ¡Asesinato doble! ¡Uhh! Alfa, que se cree Monroy. ¡Venlo! ¡Venlo puro esperón! A ver, está el tío, a ver, está el tío. Quiero ver, quiero ver. ¡Neeeh! ¡Un verillo, pelado! ¡Me dio piso el otro! ¡Me dio piso el otro! ¡Que te emociona! ¡Sácale el clip, tío! ¿Cómo le sacas emotivo a ese manco? ¡Hombre! ¡Sácale el clip! ¡Sácale el clip! ¡Sácale el clip! ¡Hombre, tío! ¡Lo estoy esperando, tío! ¡Sácale el clip! ¡Sácale el clip! ¡Sácale el clip! ¡Sácale el clip! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Asesinato triple! ¿Que así eres influencer, Alfa? ¡Con ese nivel! ¡Mejor dedícate hacia el Sinks! ¡Oh! ¡Asesinato doble! ¡Oh! ¡Ares alas de Dinos! ¡Oh! 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 ¿Cómo? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver que me plante! ¡Quiero ver que me plante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí a mí! ¡Ayú! ¡No! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Que no se puede, men! ¡Pone por ahí, guachín! ¡Pone por ahí! ¡Brax! ¡Eh! ¡Ven tu primera sangre! ¡Qué bueno para el que compró cascos ahí! ¡Jejeje! ¡Que compró cascos a domicilio! ¡Gracias! ¡El tío viene por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Viene el tío! ¡¡Oi! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Ay! ¡Esos granaditas! ¡Ya empezó! Yo no fui, yo no fui! ¡Quítate vos! ¡Quítate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate contra mí, güey! ¡Cállate, llorón! ¡Qué pocos huevotes! ¡Llorón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tres, míralos! ¡Míralos! ¡Míralo! 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 ¡Círalo! Se matizan a va a generación, bro. A la bestia nos quedamos dos contra cuatro, Alfa. ¡Acasinato! ¡Párate duro! ¡Párate duro, Alfa! ¡Corre, corre, corre! ¡Mambe, no haces nada! ¡Mambe, no haces nada! ¡Mambe, no haces nada! ¡Mambe, no haces nada! ¡Vamos a ver, vamos a ver la tabla! Vamos a ver la tabla. ¡Mirieron, Alfa! ¡Dos mil daño! ¡Mambe! Sabes ni jugar, ni jugar sabes Dos mil de daño, pa Y ni siquiera le da piso al tío Muy rank, muy rank Muy rank, bro Los dones al chat también se andan dando unos tiros Mía, no andan de tóxica por favor, por favor mía Ya sabes Lo siento Aquí está el tío, lo de modera, ahorita banea Uy, le da una rojiza uno allá A ver tío, a ver, a ver, a ver si hay muchos huevos Véngase para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Venga, déjense que es para el tapón Es que otra vez tienes uno al fondo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es mi nuevo perro, chat Es un influencer ¿Qué pasó con mi perrito? ¿Qué pasó con mi perrito? Ay, tiene novio que lo va a defender Ay, mira, se contaban los perritos Venlos Todavía en adopción a perrito, chat Es influencer Y hace directo, güey No come mucho, gente Es humilde Asesinato doble Asesinato doble Ni modo que te gane, alfa Ni modo que te gane, alfa Dejen de esconderse, rata Vaya el rush 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 Oye, pero le dejan apretado el botón de la habilidad No, no, pegad varias veces Asesinato doble Alfa, se hizo una baja Dale sus croquetas al tío Si, si, si Una vez que no estás peleando en el chat Y me culpan a mí Perdóname, mía Yo nada más vi un comentario Acostumbre la cosa Si, la costumbre es que ya te conozco que eres intoxica Lo siento Ooooo 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 O que la mía se pelea con otros moderadores, bro Lo siento La mía va exclusivamente a otros streams a pelea con mods Lo siento Si quieres ese mod aquí Y luego le dicen yo Sin servir, güey Vos como Sin servir Uy, que rojiza A ver tío, otra vez ¿Quieres que te rompillar o qué? ¿En el Skaler, perro? Solo si puede Ah, dejo atrás de paredes Esperando, mijo No me vas a el rush o qué Le dame, se Court Otra vez Ah, me lo gano Otra vez Dos croquetas Ah Me lo gano Ah 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 Oh Ah Jeboteza Jeboteza Y el alfa Y el alfa Nomás tiene a uno y no puede ¡Nah! ¡Nah! ¡El Alpha está pegando, tío! ¡Asesinato doble! ¡Salvo! ¿Por qué no me trajes? ¡Qué lero, se ven divertido! El Alpha no se puede ganar, está muy rank ¡Míralo, Esperón! ¡Míralo, Esperón! ¡Míralo, Esperón! ¡Míralo, Esperón! ¡Amarillo, Plátano! ¡Jejejeje! ¡Amamaste, güey! ¡No manches! ¡Cinco contra uno! ¡Cuatro contra uno! ¡Ni a uno le va a dar piso, güey! ¡Ni a uno! ¡Ni a uno le va a dar piso! ¡Este dije! ¡Este dije! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Asesinato triple! ¡Qué asco! ¡Me tengo corriendo como perros! ¡Ya va a llenar, ya va a llenar! ¡Ah! ¡Tengo al tío de agua, güey! ¡Ni a uno le va a dar piso! ¡Tengo al tío de agua, güey! ¡Tengo al tío de agua, bro! ¡Uy, qué gran logro! ¡Uy, qué gran logro! ¡Qué gran logro, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Es de pedigree ese perrito que me cargo! ¡Ah, es de pedigree! ¡Ah, es de pedigree! ¡Ah, es de pedigree! ¡No, no tengo a punto de controlador! ¡Ya le di piso de que te tiran tras que el laguero loco, güey! ¡No puedo, sí! ¡Ah, su mech! ¡Es que el tío tiene novios allá atrás, güey! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tienen novios! ¡Ah! ¡Me llegaron! ¡Vivo! ¡Kidatelfa! ¡Qué rato! ¡Asesinato, asesinato! ¡Retreat! ¡Ay, por la izquierda vienen todos! ¡Oh! ¡Retreat! ¡Vamos, vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Retreat! ¡Cállatelos! ¡Es que no le ayuda a ese amigo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estoy mirando cómo corres, princesa! ¡Levántate, soldado! ¡Dale, ayúdalo! ¡Ayúdalo cuando esté de fin! ¡Aquí! ¡Me pierdan un poquito tus p... ¡Uy! ¡Me captan! ¡No! ¡No! ¡Por la... ¡No! ¡Me padeco! ¡Me padeco! ¡Me padeco! ¡Me padeco! ¡No sabes jugar! ¡Uuu! ¡Asesinato cuádruple! ¡No más gana con AW, chas! ¡Entiendan! ¡Van a ganar por tus jaladas! ¡Van a ganar! ¡No sabes jugar! 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 ¡No te vas a decirlo! ¡Ay! ¡Como si tu vinieras solo perro! ¡Oh! 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 ¡Por el enfrente! ¡Por el centro tío! ¡Por el centro no tienes huevos o que? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Si! 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 ¡Ayyy! ¡Tío! ¡No te veo! 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 ¡Que pasa tío! ¡No me voy a botar este cruce o que? ¡No te veo! ¡Ay! ¡Este espaldero! ¡Primera sangre! ¡Asesinato doble! ¡Colóndole! ¡Ey, es que vio otra espalda! ¡Cállate! ¡Tirar atrás de la espalda! ¡Tirar atrás de la espalda! ¡Asesinato triple! ¡No, no, no! ¡Muy easy! ¡Muy easy, eh, tío! ¡Ah! Pues ni te tope ninguna! ¡Vamos a ir y ya no aguanta! ¡No, hombre! ¡No soy el viejo mío! ¡Tirar atrás de la pared parece el Jera, güey! ¡No sé si es el mismo! ¡Tedito! ¿Todos de Guadalajara juegan igual o qué? ¡Ah, Jera, te avientas una Goya! ¡Una Goya! ¿Cómo así? Oye, ¿por qué el Jera ya no se mete en la... ¡Cállate! Ya no lo debe de comer también, ya se fue. Porque ya no le gusta el Discord, le gusta el dedo... ¿Le gusta el de Discord? ¡Me gusta el dedo! ¡No te lesío, güey! ¡Déjemelo! ¡Cómo te gusta! ¡Que te viste lesío! ¡Le gusta! ¡Le encanta, güey! ¡Me encanta que lo traigan! ¡Pobre eso, tío! ¡Y el Rush! ¡Y el Rush, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Ventos Killers! ¡Y el Alpha, tío! ¡Que no rushes, bros! ¡Que no rushes, bros! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido, Jera! Me acuerdo, más Verfügung Bueno, mi hijo, buena mi hijo Ahí sí, ahí sí Ya... Se ruminen con el área donde hay como 3 panáticas Perú Pero puede examination Puente el modo mửa Enemigo a la vista Ahhhh Jejejejeje ¡Jejejeje! ¡No! ¡Ahhh! Se revivió con la... ¡Ah, ya! Ya tienes estabilidades, yo. No, no, la encontré ahí. ¡Naja! Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Un beso, hijo. Buen charco aprovechado, güey. Tengo el presente que vamos a encontrar un buen directo, men. No te voy rushando, tío, los vientos. Ya me voy al... Güey, yo soy contra ti. A ver, tú es puro escaler. Mmm... No tengo la culpa que te encierras contra Lock, mijo. ¡Óralo! Es un CR7. ¿Por qué no lo spameas? No se puede. Este no se puede. ¿Cada cuántos segundos? Mmm... Mmm... Aquí se activa rápido, güey. Como unos... 10 segundos, güey. ¿Acaso es el tío Esperoth Droid? Ah... Tienes allá tres al izquierdo, tío. ¿No puedes o qué? Vente. Madre de los platas. Entonces, pero... No, pero alfa ayuda, Liz. Ah... Primera sangre. Eh, men. Te regalen mucho. Van a llegar todos, alfa. No, no. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo alcanzó, tío! ¡Ah! 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 ¡Qué asco, güey! Te dieron piso primero. Era alfa dando mi idea sin saber que la sucede en su contra. Asesinato triple. ¡No! Asesinato doble. Bien binado. Ay, no, no, no. No se puede ganar con el alfa, tío. Muy rank. Muy rank. Demasiado. No se puede ganar. No se puede ganar sin a doble. ¡Gana, tío! Como se va rank el alfa. No, no se puede echar ya. Confirmado. Sin a doble. No se gana. Ay, este rata no se ha hecho nada. No se gana. Y en ninguna sala hecha confirmado. Ya sé por qué no le gustan las personalizadas del alfa. Está re manco aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué trae el skiller? Venga, te voy a ir a ayudar a rushar, güey. Porque me quedé atrás yo poniendo el aro, tío. Ay, este tú no sabes rushar. Ay. A ver que esta gente pone para eso a los pendientes, velos. ¡Vamos! Sí, mi madre el bicho. Padecemos de Spartans. ¡Woo! Aquí tengo el tío. Espérate, no te regales de allí. Están todos en la orilla. Cállate. Tengo el tío Marañas aquí. Están al piso. Están corriendo, rata. En el suelo. Está en el suelo. ¡Están en el suelo! ¡Vamos! Vamos a que no gane. No, ya va a llorar. Ya va a llorar, ya va a llorar. Ay, la... ¡Alguien se boots! ¡Ah! Voy a arranchar yo, güey, porque no me pueden esos mancos. Asesinato doble. ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! Nada por el carry, tío. Nada por el carry, bro. Hombre. ¿Cómo se llamaba, Alfa? No me agradezcas, eso. No me agradezcas. Eh, ya te vas, hijo. No hiciste nada. No. MVP. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ah, bestia! Este güey hizo 10 mil de daño en 10 mil. Y ese más quedó Alfa, güey. Más daño, más kills, más todo. Casi le dobló el daño. Uh, rata. Mira, mira. Sí, güey. Dos mil de daño se pasó de real. El tío. El de nosotros. Yo hice 3 mil. Yo hice 3 mil. ¡Ay, güey! ¡La pantalla! Perdón, chat. Se me tragó el changarro, GG. Pues, yo me voy al multiversus. Ya, princesa. Yo me voy a ir a multiversus. Pues que ya no hay streamers, bro. No hay streamers. A ver. ¿Quién te estás metiendo? A ver. Está el alfa peli, güey. Parece mejor nada. A lo mejor me salgo. ¿Todo bien o no? No, hombre. No, hombre. A mí. Está el Hamid. El Monroy sigue con sus pepes arreglados. Veo que mis seguidores son muy insanos. Yo ya lo sabía. Y ya va a cesar a la Monry, güey. No me carguen los comentarios. ¿Cómo se le hizo? Ya reinicié ese, ¿no? ¿Quién entrar o qué? No. No. ¿Otra vez se congeló, chat? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Dale al pasmo al Ghost. Le voy a dar al... ¿Le vas a hacer todavía frito, güey? Pues, si vas al multiversus, sí. Yo voy a dar multiversus una horita. Sí, es que tú empiezas muy tarde, alfa. Y si hay, siempre son los mismos. Siempre jugábamos a esta hora en Discord. Pero, pues, ya se acabaron. Los que lo hacen ya se acabaron, güey. Lo quería añadir, pero... Hay que ser más temprano. Es que ya no hay nadie. Estoy buscándome todavía. La van a iniciar otra vez acá, güey. Por si se van a hacer. Déjame hacer algo, déjame hacer algo. No, vamos a pasar de las 15 horas. Yo estoy fuera, ¿no? No, estás ahí en la sala. Estás ahí en la sala. Te presto mi cuenta secundaria. Puedo usar programas en la cuenta. Uy, le voy a meter hacks a la viste, güey. Me chile, te voy a meter hacks a la viste. Si te das cuenta, te das cuenta. No, así le arrenazarás al tío, güey. Si todo su stream se lo va a arrenazar, viste. Ojo. Yo sí. A ver, búscate una... Voy a ir a mirar lo que haces acá, güey. Mira el evento. A ver, este bato terco con el evento. ¿Cuál es el evento? Este es Rueda de la Fortuna. Corsario Futurista. ¿Este? A ver. Voy a mirar en lo que estoy, güey. Quiere que vea un evento. A ver. Voy a mirar. Voy a mirar el evento. Una vez ahí hay algo. Está déjà en 클� . No, no, ya me gasté mil diamantes en este evento. Ay, mujer. Ay, güey, ¿por qué te invitan a un pvp esta rata, pues? Alfa, dice a mi hermano que te quiero mirar en pvp, te va a sacar clips, dice. No trae nada. ¿Te quieres dar con él o no? Luego la hace. ¿Cuál hermano es? Lo único que tengo, la ratita. Ay, ya quiero espectar eso, ya quiero espectar eso, Alfa. Dale pvp, dale pvp. Estoy comiendo, estoy comiendo. Dale pvp, dale pvp. Invite un gallo, invite un gallo. No, no, dale pvp. Estoy comiendo, no, de neta, estoy comiendo. Dale pvp, dale pvp. Estoy comiendo. Dale pvp para espectarlo. Dale pvp. Es que yo también quiero espectar, estoy comiendo. Dale pvp. No me crees, estoy comiendo, tengo un teriyaki. Dale latino, descansa, descansa el latino. Pon al alfa, me tiene miedo, te tiene miedo, no tienes ni pvp. ¿Cómo, cómo piensa que le voy a tener miedo y cómo piensa que le voy a dar un pvp si no me ha donado, no es un nadie, es un don nadie para mí? ¿Cómo es que sirve darle un pvp a un don nadie? Estoy comiendo nepe, gente. Guárdenselos, te détele hambre. No, no quiere, Mati, no quiere. A ver, dice que cheque el evento, pero ¿qué es este evento, gente? ¿Este? No, ya perdí mil diamantes. ¿Quieres que vea este evento basura, bro? A ver. El pecho no está tan malo, güey. ¿Cuál evento quieres que vea, bro? Acá la memoria, me quedé en sola, ¿no? ¿Cuál evento quieres que vea, güey? Este, la rueda de la fortuna. Échanme al tío, güey. El tío nomás se sienta nepe, es el único caso. Elige una recompensa como recompensa segura. Pues supongo que la MAC. Confirmar. A ver. Tres contra tres, güey. El de rueda de la fortuna. Este, pero está bien caca, güey. A ver, vamos a ver qué tanto me estafan. Tengo 1400, chat. Pero estas cosas son pura estafa, pues. Aquí no te sacas nada nunca, güey. No voy a gastarme mucho. No voy a gastarlo mucho hasta donde te permite los diamantes, mira. ¿Te vas a pasar un multiverso, Adam? Sí, yo creo que ahorita me pasó aquel multiverso. Y el último tiro, güey. Si no me sale aquí, ya fue, güey. Nah, mano. Es que estos eventos son para estafar, chat. Estos eventos son nomás para andar robando dinero, güey. La gente que le gasta diamantes aquí es porque caga dinero. Pero inteligentemente aquí no tiene caso. Vale, chat. Pues el alfa va a jugar... Ya no hay streamer, chat. Yo voy a jugar un ratito el multiversus. Es parecido al... A ver, déjale, digo. Tío. Bueno, te conoces que el tío tampoco va a querer jugar multiversus. Va, entonces voy a multiversus yo. ¿Qué pasó? No, es que yo voy a jugar multiversus. Es que si quieres jugar. Ah, jaló. El alfa también va a jugar, ¿no? No, no. Ese voy a jugar con frito vía. Ah, ok. Sí, güey. Te hago compañía. A ver en segundo. Va. Uno más y regala la MAC. No, no, no. Yo no voy a gastar ahí, chat. No, güey. Son 200 diamantes más, güey. Yo no voy a gastar dinero en esos eventos. Basura, güey. Están re asquerosos, manito. Re asquerosos. Déjame nomás cambio la... Sí, sí, sí. Irlanda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Multiversus. Ah, mira, así está, güey. Dale, Lupita. Descansa, güey. Lávate la colita. Hasta eres fan destacado del Monroy, güey. Me la dieron hace poco el fan destacado, güey. Ni le topaba el pana. ¿Cómo? Pues ya se me acabó mi agüita, chat. Hablando de... ¿Estás en directo? Yo sí. Ah, bueno. ¿Por qué también tú? No, yo ya no. Ahí te invito, tío. Este puede jugar dos para dos. Me da ansiedad, güey. Perdón, Irlanda. ¿Ya estás jugando a esa cosa o qué? Yo, güey, me metí a jugar el Multiversus un ratito. Y ahorita vamos a jugar... Pues dijo el Pac-Man, el Alpha que quiere Ghost o Pazmo, no sé. A ver... Vamos, ya soy nivel aquí en Sanity, tío, güey. Ya tengo mejoras todo el pedo. Ya sé cómo se consigue todo, tío. ¿Ya ves que dijo el Alpha que era muy play to win? Nada que ver. ¿Ya lo estás jugando de historia o qué? Eh... Prácticamente. Estoy aventándome los duelos de equipos. Más que aquí la gente trae hardea, güey. Me imagino. Mirámonos a equipos. A ver si te puedo invitar. ¿Quién eres, tío? Ahí estás, ya. Ahí te invité, te invité. A ver, se está abriendo el juego. Ya tengo para comprar a uno. No sé si a LeBron James o al Batman. Estoy en uno de esos dos. Yo compré el pase de batalla. Obtienes 30% de experiencia cuando te unes con un amigo. Ah, mira, me dan más experiencia. Si está roto el Shaggy. Me la viene bien guanga el Pac-Man. Si el Pac-Man se mete aquí, chat. Hombre, de agua lo hago. Pero no sé cuál comprarme. Ahorita lo sé. El Shaggy. Están todos estos, chat. Pero la neta, el Batman... La otra vez jugué con él. Y estaba re insano el Batman, güey. Pero estoy entre Batman o LeBron. Aunque... La Arya Stark también me gusta porque... O sea, por lo que es, pues... Quiero creer que tiene mucho ataque. Experimental, LeBron. Tom y Jerry están muy easy. Creo que el más insano que me ha tocado es el Batman. Y este, el Finn... No me acuerdo si era Finn o Jake. Uno de esos dos. Es como un Kirby. Te puede acá absorber. Es como un Kirbyzón. Creo que es el Jake. Porque el Finn no hace eso. Ajá. De otra vez me atopé con él y... El ato me absorbía y luego se aventaba conmigo y luego me expulsaba. Uy, la verdad. ¿Ya? Muy listo, pues. Es para móvil. Este es solo para PC. ¿Ya, tío? ¿Por? ¿Ya? Sí, ya. Vamos a huéscar. Mira, gente. Que se aquí van los poderes bien insani. Y, chan. ¡Oh! ¡A mí! Lo que quiero saber es ese exactamente que cubre. Partida encontrada. Usa el Steven. Vamos a ver si el tío sirve de equipo, chan. Este tío es muy rank. El Shaggy sí representa al tío, güey. Nivel 7. Ah, que buenos güey ese. Es un nivel 7 y un nivel 15. Ah, el Shaggy está la mejor al superse de allí, güey. Ese perro nos va a dar piso. Nada más no hay que dejar que lo cargue, güey. Ya es en línea, ¿ah? O sea, ya son güeyes. Sí, sí, sí. Esos ya son insani. Ya. Lo bueno es que no se nota tanto el lag. O sea, sí está muy bien. Ahorita le hice el tío Sender Pumas contra el... Se nota que solo andan apretando los botones a los güey. No, no. Sí tiene acá chiste. ¿Tú no lo tienes, Monroy, este juego? Fena. No, no. Mírate. No, no le pegué. Mírate. No le hago focos al Shaggy porque ese es el güey que te da el mejor. No. Ahora. Ya cae Shaggy. Mírate, manco. Andas full vida. Mírate. Vamos a bajársela sin coro, güey. No, 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 no. Me sacaron a volar. No, no, no. No, güey. Ya estoy a nada yo, eh. Ah, qué asco, güey. No, este ya no me deja, güey. No, 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 no me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron. Tío. Tío. Sí, güey. ¡Salgo, tío! Me estoy pegando, ¿qué? ¿No ves o qué? No, hombre, ese yo ya pe... Uy, te grito. Eso, velo. Te, güey. No. Quitate. No, hombre, güey. Ahí está. Ahí está. No, no alcancé a sacar, güey. No, güey. No, güey, ¿por qué me agarra...? Ay, nadie. No, güey. No, en vez de a ti mueve rancha. No, ese ha sido... Pon tu pinche cámara, clávala, güey, en la pared de tu cámara, se mueve bien, no así. No, güey. No, güey. Tu cámara, güey, parece que cuando... No, güey, más bien. No, no la puedo mover, güey. Dale, 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 dale. Se dañe. Te crees cuando se puede la cámara. Ay, güey. Dale rancha, dale rancha, dale rancha. Se nota que solo están apachurando los botones al güey. Es que si tiene ciertos combos y esquives, todo el pedo, güey. Lo bueno de aquí, como el tío es un nivel bajito, ya también empieza a subir eso de nivel en corto. Mientos. Ah, que tengo muy rank, bro. Ah, me tiraron todos a fin, güey, como si no tuvieran más personajes, güey. Ah, que su güey está en todas tres mejoras, güey, güey. 5% más de daño, más velocidad y más velocidad. Todos sin bolas el tío Sandalmin, güey. Estos vatos traigar, ahorita me pongo al Batman, gente. Ese güey también es bien castroso el Batman. Al menos en uno contra uno, así está bien castroso. Está aquí dos para dos, el peor es que te quitan el combo. ¡Mames! ¡Me está chacaleando! Güey, me trataba que me cancelen ese tomate. Bueno. ¡Quítate! ¡No! ¡Me cancelé! ¡Sí se gana, tío! ¡No! Tenemos vidas de ventaja, tenemos vidas de ventaja, tío. ¡No! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Carrie te acabo de darme! ¡Carrie te acabo de darme! Las pedras y bien güey. Yo nada más vi que se cae a los dos bien Insanity, ¿ves? ¿Ves? ¡Hizo! ¡Hizo! ¿Aquí hay una revancha? Vamos uno a uno. Dale, 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 dale. Vamos uno a uno. ¡Vamos uno a uno! Es que necesitamos agarrar a uno que también esté pendiente así como tú, güey, para que no tenga habilidades conjunto. Es que cuando los dos llevan la misma mejora, hace más beneficio, pues. ¡Ah, güey, güey, ya subí aquí de nivel! Vale, pase. ¡Chu! ¡Ay! Ese personaje es la copia del Mar del Smash Mira, el Superman Vendría siendo la copia de quien, de Falcon Creo que Superman es como una copia Entre comillas de Falcon Digo, Jake podría ser Kirby Pero no absorbe el poder, o sea, nomás como que te traga Y te escupe al chorizo La Mujer Maravilla Como una especie de Link, creo Sí, es como un cerdo Link No sé, Link Cállate, cállate Pero Se van A ver, tío, cágala, tío Cágala, tío Quiero ver, quiero ver Clacax Finn es Link No sé, pues no he visto poderes así Como para saber que sea Link El Tommy Jerry Será como una especie de... Ah, la bestia, se acabó el piso Uy, que cagaba el combito Lo acabo de meter aquí, güey Lo malo del... Lo malo del... El Vox Bunny es que es mago el güey Y de repente te baja un huevo de vida con los combitos ¿Qué tal? Quítate... No Quítense No No Merece Tío de a peso Güey Quítate Es que hay que mandar a los... Hay que mandar a los pa' arriba Tú te haces más daño que Vox No Me la canceló Güey No Me trago también Ah, también traga, güey Güey ¡Sácalo! Buena, buena Se salió uno Tengo el otro Ya me sacan a mí, me sacan a mí Sí, me tomen a vida Dos pa' dos, tío Dos pa' dos Déjame solo contra él Tengo un chorizo ¡Tío! ¡Salgo! ¡Mambre! ¿Qué crees que te tienes bien a tu burro? Chetío de a peso, güey Se muere con 30 de vida Güey ¡Uh! Es que usa el botón del esquivar, tío No te tragues todo el daño ¡Uy! Qué buena cobertura Atacaba así No, ya tengo 100 de daño Güey Él te dio, el Vox Si te agarra el combito ese, güey Pues a Bajaron, güey ¡Ándale! Estamos en una unidad ¡No! Me sacan a mí, güey No tengo ya vida Presión, 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 presión ¡No! No, ya no tengo vida yo, güey Me sacan a mí, ya me sacan a mí ¡Tío! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¡Nambre! ¡Ah, me hizo el combo! ¡Ah, ese tío da peso, güey! Me hizo el combo ¡Ah, muy de rank, tío! Estás muy de rank Güey, qué cajeta Güey, ¿cómo te saca cuando traes 80 de vida? Ese tío malo Te das el pinche combo ¡Cállate, malo! ¡Cállate, malo! Tío que ese, güey, como es mago, sí baja un juego ¡Sí, sí, sí! Muy roto el Vox De árbol, de árbol Tiene que ser bien roto ese, güey Como el Mario allá Entrenamiento de mejoras Tengo yo Pase de batalla Ahí está, güey La bestia, si sube Si sube ese nivel ¡Ah, tenías la Harley! ¿La compraste? ¿Quién, quién? ¿Yo? ¿Tú traes a Harley? ¿Cómo no? ¿Me sales con Harley a mí? No, no, no ¿Cómo de que no? ¡Me sales con Harley! ¿Cómo te vas a salir con Harley? ¿Ya no la tienes? ¿Me sales con Harley Quinn? Dale, dale ahí Esperando al otro jugador Me sale a mí Espera, es que me está dando A los recompensos ¡Cómprale, Brom! Es que necesito ¡Ah, tú también sales con Harley! Necesito practicar primero, Chad Porque si me pongo a Lebrom de una Como no tengo habilidades Me van a enchorizarísimo Es que, tío Yo juego con el teclado, güey Para que puedas esquivar Porque no estás esquivando Es un juego, güey Yo no juego con mando Esquivas con la L Yo no juego con mando Mira, esos están pendientes Están pendientitos Porque no tienen todas las mejoras Al nivel 7 A lo mejor la Harley Sí tiene mejora Se supone que la Harley Es este Es de las que baja También un huevo de vida Pero luego, luego La puede sacar del mapa Tiene poquita vida ¡Prepárate a ti! 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 Está bien, Sarra, ese juego ¡Cállate de miedo! Debería ver al alfa mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡A la bestia! Cambia lo que estabas jugando Como que lo que estabas jugando ¡Ah, ya la cambié! ¡En favor! ¡Ya la cambié! ¡Ah, están pendientes estos! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Quítate! 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 ¡La bestia! ¡No te sacan! ¡Sí! ¡Nah, hombre, tío! ¡Pero traes full vida, tío! ¿Cómo te vas a sacar a full vida? ¡No te puedes regresar! ¡Cómo de que no! ¡No! Tienes ocho saltos, güey ¡Fuera! ¡Ah, me trago, güey! Yo te digo, ese güey te traga y si se avienta contigo te saca el chorizo, güey ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡No, no le di! ¡Dale, güey! ¡Gin-W breaking! ¡Nagro chico! el fin se le pase acá y otra vez si me puede regresar con el otro no pude siempre te puede regresar como que te pone un robot o algo y te prende no te deja morir tienes ocho saltos cállate si no tenemos un link que no supe a jugar es más no puedo sacar el fin yo no corré como si fuera el kino fighter y picante los veces a la palanca me querrás triza le estoy poniendo la harley si la sacas muy fácil te digo baja mucha vida pero como está jugando es que esa de equipo no jala tanto más como para jugar en solitario el si a la campana del smash bros Muy pay to win en el Smash Bros, bro. Pay to win, brother. Carre a dónde acabo de pegar, tío. Carre a dónde acabo de pegar. Creo que la Harley en solo sí jalaría, pero así de dos... Oye, ¿esto qué es? ¿Como tipo nada más versus en línea o...? Hay uno que es como clasificatoria, pero no sé qué nivel tengo que ser, güey. No, voy a lo de que para ir desbloqueando personajes y todo. No, con el oro te lo vas a desbloqueando. Cada uno vale 1.500, más o menos. Hay unos que valen 2.000. Por ejemplo, yo ahorita tengo 3.000. Se podría comprar dos o uno de 2.000. Ya. Y vas haciendo las misiones de la semana, las misiones diarias y te dan para el pase o te dan oro también. Ajá, ajá, ajá. Está en nivel 4, güey. Ya cuando subes a nivel 8 ya tienes la mejora grande. Mejor darle al King of Fighters. No tengo teclado... No tengo el... La palanquita acá, güey. Si la tuviera, sí me gustaría aprenderme los combos. Todo eso, güey. Se ve chido el King of Fighters, la neta. Ah, pues tú tienes el teclado, tío. ¿Para qué no lo juegas? Yo tengo un... Es como tipo teclado de arcade, güey. Pero la neta, ¿sabe qué le pasó al sistema operativo? Y se me dio... Jodio. Es un Pandora, se lo llama. ¿Por qué me has buscado... Arregalo? Es que... Me decían que le podía bajar juegos y le empecé a bajar juegos y se... Malogró, güey. No sé qué pecado. Ah, qué asco, güey. Acabo de tragar un combito bien. Quítate. Básica. Quítate básica. Es que lo malo de la Mujer Maravilla es que el soporte, güey. Esto no quita tanta vida. No sé buen combo. Pero no quita tanta vida. ¡Asco! ¡Uy! Está chida esa cosa para... ¡Uy! ¡Quitese! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo al fin! ¡Sácalo al Jake! ¿Verdad? ¡Deja de por él! ¡Ay! ¡No le di! Quítate. ¿Mira? ¡Quítate! ... ... Carretilza, ni tío. Ah, ya no se hace el combo como antes, güey. ¿Estás con el lazo de los empujadas para adelante o de los empujadas para atrás? Ya te bot. Ya te bot. Ah, no lo puedo sacar, güey. Bueno. No, me trago. No. Quítate al chay. Lo ponchamos por dentro, güey. Se bot. Quítese. Quítese. Robby. Ah, mira, si es un Kirby. ¿Ves como se hace como una casa, güey? Como el Kirby cuando se hace el... Se hace como ladrillo. Sí, sí, sí. Quítate, man. Qué buena resia me está pegando. Pobre Jake. Nomás iba a ver cómo lo soldiara, güey. Gratio. Quiero ver cómo se hace el pinche... Si tiene especial este, güey. ¿Cómo se hace? Con la K se hace el especial. Con la K, pero lo dejas apretado, güey. Hay dos. Por ejemplo, el mío se puede... Es para abajo y la K. O con la pura K. Con la K normal, saca el lazo. Y con la K hacia abajo, se hace como un escudo que tanquea daño. Se vuelve como dorado el mío. ¿Y eso dónde lo ves? Pues en el juego. O sea, si te fijas, se van cargando como unas barritas. Sí, es que como que ya me daba como para hacerlo, pues. No, no se vea con K. Sí, pero con la K así solo, haces uno. A ver qué me dieron. Calcomunidad de Jake. Ah, ya voy a sacar uno de la Mujer Maravilla. Yo pensaba que con el pase elite te daban personajes y no, eh. O sea, nomás te dan como que skins. Pero no te dan el personaje como tal. Mira, aquí dice, lateral, arriba, abajo. Neutral. ¿Qué es el? ¿Neutral es el especial? Supongo. Supongo que sí. Lateral. Ah, ok, ya vi. Ah, sí, es con la K. Y puede ser... O sea, los especiales es con K. Con K para la derecha. K para arriba. K para abajo. Ok, ya. Lo malo es que esos normalmente tardan un poquito más en hacer el... O sea, hacer como que el poder. Te quedas un poco más vendido. De hecho, aquí, si te fijas, te dice, espera en el laboratorio, abajo a la derecha. Y ahí es donde los puedes probar. Ok. Ah, ok. Esa es la que carga, ok. La que busca partida. ¿Listo? Ponte al Batman. Ahorita veo cuál me compró, chat. Ahorita veo cuál me compró. Pero ya... Ahorita, digo, nomás le iba a dar una horita a este juego, chat. Ok, eso lo tengo que levelear fuera de directo. Si me meto así, me van a tener de agua acá. Pero quiero saber qué nivel tengo que hacer para jugar como que clasificatoria. Tu equipo infringe 5% más de daño. Uy, estos güeyas son insanos. Esa morrita de la que trae. Esa morrita también baja un huevo de vida. Pero un huevo de vida. Lo malo es que como está muy grande, está muy fácil de pegarle. Es como el robot. No es el robot grande. Baja mucho, pero... Muy fácil de pegarle. Es como ahí en el Smash, que tipo Donkey Kong y eso. No, pero aquí el robot sí está pasadísimo de gigante, bueno. Muy grande. Ah, el... Ya, 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 es como... El gigante de hierro. Sí. ¡Asco! Y estos güeyes saben jugar, güey. Te van y te buscan allá en el aire, güey. ¿Dónde te la ves? Logré sacar a una. Me hace que su compañero se fue a FK. Ahí te da, regresó. Chaco, claro. Luka no se está moviendo al fin. Sácalo, sácalo, sácalo. Haz de focus. Se mueve en ratos. La madre trae mal pin. ¡Pero tío, no te caigas! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Sácalo. No arregué. ¡Nada! jajajaja muy loco re tiemb no... nooooo ah ya estaba hecho doradito No suba, que no suba. No suba, que no suba. El otro no estaba tan pro. Ya que te digo, esa morrita baja un huevo de vida. Continúa. ¡Vamos! 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 Ya voy a subir de nivel a la chicalita, ya acabando esta partida subo de nivel. A un jugador en el fondo del mapa tres veces, el primero en usar un gesto. Esto no sé cómo se usa el gesto. ¿Sabes cómo se usa? Lista de movimientos. Abajo, habilidades especiales, medida de brazo. La mujer en la vida lo que un proyectivo en sus cuellos golpea. No. No. Quiero saber cómo se hacen los gestos. ¡Vamos! ¡Le puedes como mover los gráficos! ¡Eres muy mal, beso! ¡Cállate, manco! Última partida, güey A ver, a ver Aquí ya subo de nivel No tengo mejoras disponibles Ay, la manda a partida, güey Pendiente, no sé cómo se quita No vas a jugar el pasmo Ahorita le digo al alfar, si quiere jugar Yo quiero Yo quiero sacar al fantasma De los que me faltan en el ghost Pero si no No será que no estén metidos en el ghost No puedo creer, no tenía el escudo Ay, qué bonito, me acaban de esquivar No, 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 no Hostia, güey, me saca los 100 de vida en corte Sí lo saqué Ya saqué Tío No, no, no ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? No No Oh, aquí me saca Me comí el combo de la otra Uy, viene por mí Y las cosas no serán de la misma manera No, no, no No, no Uy La chacalita, la chacalita, la chacalita La chacalita, la chacalita ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? No No No, ya tengo yo No, ya no 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 a ver a ver espérate esa mejora de que echa colección paso de batalla no esto mejoras en la zona de un rayo de la oposición ya como el freestyle ya tengo mil de oro no sé cuánto cuestionó cómo se compró los personales las puedes comprar está insani dícha t de ataque se pone el maravilla se siente como que no no tiene tanto damage pero se puede modificar a ver a ver a ver a ver a ver me gusta esta los proyectiles que como como agarra la mujer maravilla o sea me dice que la me la dieron pero no sé dónde la veo no sé no sé la colección aparece a la izquierda y pase de batalla está activa en la izquierda a mí me la dieron cuando juegue el tutorial güey lo que persona más de equipos con ataques cuerpo a cuerpo en el aire así si los enemigos derribada chocan contra una pared o en el suelo a esa está buena papé p échate y esa está buena papé p A ver cuál más Pues ahora me dio A ver A ver Ese también está bueno Vamos a mejorarlo Hacia arriba Los ataques se enfocan a los enemigos en el sentido horizontal Durante la salida se mueven en el suelo No Operación en el tiempo de recarga de habilidades Se golpean a los enemigos debilitados Tu equipo evalide en el 10% más lejos Los ataques de tu equipo Profetamente cargados Pero fueran armadura Nos llevamos esos dos de ataque, ¿no, Chad? Creo que esos dos de ataque están nice Están bonitos, a ver Vamos a poner este, vamos a poner este De utilidad Tu equipo evalide reducción de tiempo No Tu equipo obtiene armadura durante 5 segundos Tras reaparecer Vale, creo que me va a llevar este, Chad Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Cambiar modo A ver, vamos a jugar uno contra uno, Chad No sé qué tan insidita La mujer maravilla con esas mejoras que le hicimos ¿Estás jugando el tutorial? No Ah, pensé que te habías metido Chad, ¿le pueden decir al alfa que si le falta mucho o qué pedo? A ver, quiero calar ese pedo del rayo ¿Cómo está eso? Ah, ¿vieron eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hábanos con todas las mejoras Contra un fin nivel 9 Si le rompo las nalgas, Chad ¿Vas a guardar todo el pasmo, tío, o el ghost? ¿Qué pensé que iba a hacer directo hoy, güey? Es en la tarde, güey ¿Cuántas horas los hiciste? Tres Quieres hacer cuatro diarias, pues Para un día así ¿Quieres hacer ocho? De hecho, creo que el jueves no voy a hacer directo ¿Qué es? Yo terminé el jueguito del gato, güey La verdad está chido, pero pues no me ha dado chance Mira, qué bonito, qué bonito como te vas a tragar aquí Uy, 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 uy Se me altera el fin Quítate La bestia, güey El fin es bien tryhard, güey Esa espadita tiene buen rango ¡Wey! ¡Wey! ¡Pero estaba esquifando! ¡Está chido aquí, eh! ¡Haggy no pegue, güey! También el talman lo agarra mucho ¡No! ¡Quítate, manco! ¡Woo, hu, 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 hu! Hombre, qué buena barrera le estoy dando al fin este de la sala ¡Uy! ¿Es que este güey nomás se usa la pura espada o qué? ¡Quítate! ¡No! ¡Quítate, manco! ¡Quítate, manco! ¡Quítate, manco! ¡Quítate, manco! ¡Quítate, manco! Hombre, gente Este es lo más castroso este fincha Ah, sí, se me cae atrasito al fin, eh Es que esa espada tiene mucho rango, gente ¡Ve! ¡Quítate! ¡Quítate! Vámonos, para atrás Lo vamos a millar uno para uno, gente No hay una vida me va a sacar el bot este Bot ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Easy! ¡Nah! El fin está tryhard, eh El fin sí está muy tryhard, chaval ¡Ah! Ah, eres de PlayStation, gente. Mira, aquí te sale cuando estás jugando en control. Hombre, le hice de agua, chaval. Le hice de agua, güey. ¿Cuánto cuesta en stream? ¿Qué pasa, príncipe? No, que una hora y le ibas a dar, pues. Ah, ya estoy yo, ready. Ríos, halo a los aliados, ya. ¿Lo que le quieres dar? Lo que sea, güey. ¿Vamos al Ghost? 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 No, me voy contra un Batman, gente. Los Batman son castrosísimos, chaval. Es Spite to Win. Es gratis, güey, el juego. Es gratis. ¡Prepárate a ti mismo! Se mete a Free de lleno que ni leo, güey. Muy rank el Alpha, tú, güey, ronda. Muy hizo, muy hizo. Oye, ¿no hizo directo celica? A ver, vamos a ver qué trae el este con el Batman. Me la va a pelar porque no trae habilidades. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítate! ¡Ay! Güey, este vato se ve que es un niño de cinco años, chat. Retra y jardero, esperón. Sí, que te bota. ¡Mítate ahora, bestiaaa! ¡Aaah! ¡Mítate, bota! ¡No, no tiene habilidad! ¡Quítate, bot! ¡Quítate, bot! ¡Quítate, bot! ¡Quítate, bot! ¡Oy! Ya, ya me la dio un poquito. Quiero saber cómo hace... A ver... Quiero saber cómo se hace... ¡Ay, me estaba esperando a la rata, güey! ¡Ay, esperón! ¡Ay, mi esperón favorito! ¡Quítate, rata! ¡Quítate, rata! ¿Estás listo ya? Eh, sí. Está ya un segundo ya de ganar yo. ¡Ay, cálmate! ¿Estás jugando free? No. A veces se me encargo, güey. ¿O multiverso? Multiverso. Multiverso. ¡Hombre, qué paliza le acabo de dar a este, chaval! ¡No! ¡Ah, me faltan monedas para poder desbloquear que es lo que es Shaggy! ¡Uuuh! ¡Docrinito! ¡Eita, tarrota! ¡Uuh! A ver... Vamos a jugar a echar un juego de terror. ¡No me faltan sus hijos conmigo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien quiebra que va a ser! ¡Uuuh! 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 ¡Ah, todo lo que le quita aquí de vida ya es ganancia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me salieron! El tío ya viene enojado en este juego. ¿No te has enojado, tío? No, no. No, estaba haciendo el tutorial. ¡No! ¡No! ¡Ya te goto! ¡Al, le acabo de... ... dar una paliza a un Batman! ¡Y condiciones, pues! Ya te voy ¿Qué le vamos a dar? ¿Pasmo? ¡Aaah! ¿Qué esperón es este? Tenemos que conseguir los que nos faltan, necio Pero es al azar, ¿no? Estoy jugando contra un morrito De 5 años, güey, te lo juro Es bien esperón, güey ¿Cómo se llama? ¿Qué era? Se llama Diego Ay, tu perro Ya lo saqué, güey ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Bamito! Easy Ah, el uno contra uno que te me la vienen, mira Mira, es de móvil, ¿eh? De PlayStation una ratita ¡Ignasi! ¡Qué palizón! ¡Qué palizón, qué palizón, le digo! No, 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 no Conseguidor del tío promedio, no se cuenta ¡Oh! ¡Hizo, hizo! ¡Hizo, manito! Pues yo ya completó dos personajes, güey Pues yo, tan pay to win no es Que sí tienes que jugar, güey ¡Haz que el gerar ratita, pues! ¡Histos! Si es que pides tus arras Es que así es el alfa No le sabe un juego Y dice que es pay to win Sí, exacto, exacto Exacto Me cae que le gusta el nepe, yo creo No tanto como el tío Yo creo que le gusta el cabezón ¡El cabezón! ¡Ah, Tuekin! Pues invita Espérate, estoy cambiando mi juego, bro Ghost Watchers ¿Por qué banearon a gente del stream? Oye, mía, ¿por qué estás baneando, bebé? Ya, ya, ya lo actualicé, ya lo actualicé Un juego Invita a ratas El tío Y tío Bordroi ¡Haz que asco! 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 Pues me sale Tú no me sales, Alfa, eh Me sale el Pac-Man en lugar de ti, creo ¡Ahí estoy! ¡No me sales aquí! No, eso es de que están conectados en Steam ¡Ah, tu primito! Invítalo, Alfa, invítalo, Alfa, invítalo, Alfa No me sale No me sale ¿Cómo? Me dijo el Pac-Man ¿Para qué invitas a mí, tío? ¿Para qué invitas a mí? Un juego nuevo Va a ver si ya subió a los 100 viewers Se enojó el Pac-Man porque lo invito ¿Cómo abres la...? Quédate en línea, ya te invité Ah, aparece el Alfa Pelos Ya me aparece Es que el Alfa está tan menso Que lo pone en Estados Unidos A la otra región, güey Vuelve a invitarme Vuelve a invitarme Vuelve a invitarme No tiene que ver, men ¡Acepta! ¡Ya, ya te rata! El Derpy me contestó la invitación Y me pone No tengo ese juego A ver Es que el Alfa lo pone siempre en fácil Ayer en su stream lo estaba viendo en fácil ¡Vuelve a invitarme! ¡Puedes ser mejor que no juegues! ¡La envidia! ¡La envidia te calcome! ¡La envidia te calcome! ¡La envidia te calcome! ¡Qué asco, guacala! ¡Qué asco ese juego! ¡Sentado frente a la compu! ¡Sin prender la luz! ¡No mames! ¡BRE! ¿Quién juega ese juego? No es apto para cualquier Streamer común ¿Cuáles son las misiones? 5 LMF Este juego ya Lo hago en 5 minutos Me hago el Fantasma Yuya ¡Pállate! En 5 minutos ¿A qué me lo hago? A ver En 5 minuticos ¿A qué me lo hizo ya? Tengo que apagar la luz aquí Ya, 500 a 1000 Perfecto Y estos no salen del camión aquellos Ya hice todo A ver 5 Mayor de partículas 500 a 1000 El de este con la temperatura Si, ya lo tengo Si, ya lo tengo Si, este muñequito El BUDUDO Ya lo traigo Estaba afuera del Bueno, donde responé A esa afuera del Del Ah, el sótano No sé cómo el que era O sea, muy bien las palabras fáciles Ya estoy pendiente Ya Pa, pa, pa ¿Cuáles serán las misiones? ¿Lo vieron? ¿Dónde dices que está? Afuera del sótano Ahí es donde responió ¿Arriba o abajo? Sótano pues ¿Cómo ven un sótano arriba, mijo? Ahí hicieron una misión Pállate Hicieron una misión No sé cuál fue A ver, me llevo esto Rogelio, abuérmete por favor Siempre juego con mi poeta ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí arriba Tú dices lo que es abajo Yo se quedó FK Ah, debilita el fantasma Con la luz cegadora Habla con el fantasma Por la radio Y debilita el fantasma Para el plasma Listo Termómetro 50 45 y 50 Positivo MF Dije 5 Can you talk? Ghost, can you talk? Tell about yourself Show me I'm going to show you, ¿no? ¿Cómo se dice? Can you talk? ¡Si habla, güey! ¡Ya habla, güey! ¡Ya habla por la radio! ¿Qué te dijo? ¡Sala bestia! Que el tío no tiene viewers Dice verdades Jajajajajajajajajaja O manches, bro Está diciendo verdad Dice ese fantasma, bro Ah, luz cegadora Déjame llevar la luz cegadora ¿Cuál es la luz cegadora? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! No sé, güey nomás me gruñó a la bestia Nomás me gruñó ¡No! ¡No! Oh, me llegó al sótano Te ayuda, güey Amiguito Amiguito Amigos Amigos Necesito mis defensas, bro Ay, se echó la luz Llevas toda la luz grande Uy, ya lo atrapó Ya hizo las 12, la de la luz y el otro Dale Tío, estorbas aquí Uy, uy, uy Hace esto Ghost take abududor Ay, ¿qué? ¿Hablaba o qué era? Fíjate que hace ese caso ¿Qué hizo? No Ahí está, también la huija A los dados, la huija Ghost take abududor Tell about yourself Can you talk? Mira, mira, acá viene, acá viene, acá viene Está dejando esto, ¿sí ves? Sí Vale, ahí está la huija a los dados Uy, parado por la radio Va para arriba Vale, entonces huija Dijiste que la temporada era 55, ¿verdad? Sí No puede ser 55, Alfa La mediste mal ¿Por qué no puede ser? No, ahí detecta ningún fantasma con eso No, no, tú estás mal MF, ¿cuánto es? Cinco Tú dijiste que no, ni he dicho nada Sí, llegué cinco Vamos a checar la temperatura ¿Dónde lo dejaste? No, vamos para el MF Güey, no hay luz, güey No hay luz No, mano, ya mame No, mira, mejor en el bot, Alfa Es el demonio Es el demonio, es el demonio, es el demonio Ah, me te clava una espada ahí en un Sanity, güey Vale, 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 es el demonio, es el demonio Ya no quiero jugar Vale, demonio Mayor La radio gruñó, ¿verdad? Gruñó Necesitamos el muñeco vudú, güey Ahí ya está A ver Nos protege Vale, las granadas nos protegen, güey Vamos a llevar las dos Vale, enciende tres velas en la zona Ahí las prendo Hay que entrar, Alfa Deja de la cobardía Deja de la cobardía, Aljera, bro Ya voy, pero espérame Ah, tú eres el de la luz, mijo ¿Cómo es que te da demonio? ¿Pero es que cómo te da demonio? No, porque lo acabo de ver Pero, a ver, pero busco por pruebas Yo, mis ojos no mienten, Alfa Mira, ponle cinco nomás Ponle Mb5 No te da, no te ha de ¿Qué demonio? Que le desirros y salgira al tío Te lo juro que es demonio Mis ojitos vieron un demonio Bueno, entró tú solito Entró tú solo para que veas Entró tú solo Yo quiero entrar Yo no quiero entrar Yo no quiero entrar Yo no quiero entrar Es mayor, es mayor porque gruñó, güey Y abajo cazador Sí, yo puse agresivo No, yo puse agresivo Tú pusiste cazador Dale, vamos a encender tres velas Bueno, yo tengo, yo tengo lentes Pero es que no tengo luz, güey Cómprate una de luz Para que no se luces Ahí deje una ya Pox, es que está muy allá, güey Ahí si ataca ahí Yo ya no me puedo defender Si me tiro las cosas no las veo ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame comprarme, chero Yo traigo, yo traigo, yo traigo Ah, dale Entonces deja de comprar la luz, güey Vámonos Ya se cansó mi personaje Ya se cansa cuando corre ¿Por qué? No sé ¡Volfo! Cobarde Cobarde, güey No, pues me encerró la puerta Cobarde, güey ¡Ay, quítatela, bestia! ¡Vamos! Vamos Dos Dos Aquí está uno Tres, ya está Listo ¡Buenos! 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 Ahí voy, güey, bro Ahí voy, bro ¡Vámonos! Agua bendita Y sal bendita Dale, creo que yo te la voy Yo llevo la agua Yo llevo la agua Yo llevo la agua Yo te la voy Dale, yo llevo la sal bendita Ese, ese no te tira las cosas Te respawnea de one A veces me está respawneando Lo pusiste en difícil, rato No lo pusiste en... Insano, no te insano Cobarde, pues Te gusta estar de princesa Ghost, take a voodoo doll Take a voodoo doll Ghost, take a voodoo doll Take a voodoo doll Vuelta acá Ghost, take a voodoo doll ¿Puedes hablar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Sale, la sal, la sal! ¡No sal! ¡No! ¡Se la tiré! ¡Se la tiré! ¡Se la tiré! ¡Muy un marillo pelado! ¡Corre! Va, el agua ya está, el agua ya está Vamos a ver si hiciste la sal Mentirosa ¡No le hiciste! ¡Se la tiré! ¡No, tú solo! ¡No, entré tú solo por mensual! ¡Yo se la tiré! Por bot Yo cierro las puertas Entra tu, Golfa Tú vas a entrar ahí Y yo Te voy a cubrir ¡Te necesito! Yo te voy a cubrir Tú entra Te necesito ¡Hala, Alfa! ¡Está atacando, Alfa! ¡Tírale la sal! ¡Uy! Hay que cerrar las puertas Hay que cerrar las puertas Bueno Esta es la bomba de plata Yo tengo la bomba de plata Vamos Vamos, 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 vamos Te de miedo, Alfa Que no te de miedo No ataca Ahí, cobarde Vamos Hay que cerrar todo Hay que cerrar todo ¿Todas las puertas? Sí Cerra, cerrar, 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 cerrar Alfa, cerrar Atacando No miro nada, men ¡Girán los ojitos! Ataco, no ataco Va Ocupamos, Ludo Bueno, bueno Ya cerran, ya cerran Ya hice la de plata Ahí hice la de plata Ahí hice la de plata Ahí hice la de plata Pero viene atrás de mí No le cierres Sal, 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 sal Vale Ya hice la de la falta Absorber el plasma Apagar todas las velas Absorber el plasma Pues bueno Hay que comprarlo, güey Porque ese ya se acabó El de la... Ya lo compré Ya lo tengo yo en la mano ¿Qué pasa si lo tengo en la mano? ¿Dónde está la otra vela? ¿Puedes hablar? ¡Ay, hijo de sucia! ¡Enojado, bro! Abrazos, no balazos ¿Para qué corres? ¿Para qué corres, pues? Absorben el plasma Absórbenlo A ver, se apagan las velas Ya las apague yo Esto es justo Hay que absorberlo ya Nada más Hay que capturarlo A ver Mi fantasma Listo Se apaga todas las velas Yo tenía razón Y tú No, te dije Fíjate cómo lo va a capturar Insanity, eh Que yo lo voy a malogar Ahorita lo voy a arruchar Ahorita lo voy a arruchar Nada más que lo vea Mira, acá está ¡Fu! Ve tu primito ¡Fu! ¡A la mierda! ¡Demasiado fácil! ¡Demasiado fácil, pues! Y el tío, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡A la bestia, hermanos! Es muy bueno para este juego Chata, chile ¿Qué pasó? Está bien fácil, bro Mira, dificultad insana Invita, invita, invita ¿Qué pasó? Dice el otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Al Jera le da miedo a este juego, ¿verdad? Sí ¿What? Al Jera le da miedo a ratita, pues A ver, hazlo en el Pazmo El Pazmo está más fácil, güey Yo soy Insanity Invita, invita a ratan Es que el Pazmo no da miedo Dificultad insana No da miedo Del otro que no lo quiere jugar en experto Ay, es que me ataca Siempre lo juego en... Ay, es que me ataca En... ¿Cómo se llama eso? Ay, es que me ataca Rata 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 Ay, ya te Ay, ahí hice las misiones, yo ¿Cuáles son las misiones? Está el 5 LMF Creo El men, ya hice las misiones Y se contestó solo, chat ¿Qué dices? ¿Me ataca a mí? ¿Se ataca a mí? No, güey ¡No! Me sacó Ah, me mandó con mamá Coco, güey No veo nada, güey No veo nada, güey Ay, me metió un cuarto, güey Me metió un cuarto donde no veo, güey ¿Arriba? Sí, güey Ya, ya está, estoy saliendo, creo A ver, estoy saliendo, estoy saliendo Si no conociera el mapa Sí, me manda el chorizo O sea, de plano ¡Hala! Se fundió Se fundió, bro Sí, 5 LMF, 5 LMF, bro Confirma, dimilimísimo Otro demonio Confirma, dimilimísimo Pero el de las partículas No lo alcancé a hacer Vale Oh, está atacando muy rápido ese Se alteró ¿Ya dejaste la ouija ya? Es que no sé dónde es ¿Cómo no vas a saber, Alfa? ¿Y el termómetro? ¿Por qué no tiene? Pues binario Cállate, cobarde Compárate una de partículas Compárate una de partículas El tío que hace a mí Pocando huellas, creo ¿Puedes hablar? Ay, otra vez gruño Está gruñendo muy feo No quiero jugar Gruño mucho ¿Me debe de partículas? Sí, 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 tráetelo Gruñe muy feo, man No quiero entrar Ya, te la ouija, tío Ahí está en el solo Estado de ánimo Mirad, frases Entra Ay, otra rata Está aquí en la entrada A ver, a ver Ya tengo la ahogada Ah, ya los tengo todos, güey Ya los tengo todos Esos tres que faltan Sí, ya los tengo todos Ghost, ghost Take a... No Pero no ¿Dónde dejaron el humito? El que dejara... Ah, no lo compraron, mira Ches, vatos Nada hace, nada, gente Nada hace Mira, pon atención, eh Lo que tis, bro Llévate el termómetro Llévate el termómetro Ahí está en el piso, tío Tarte el termomostato Entra, alfa Deja de tener ese miedo, bro Tate la ouija Tate la ouija, alfa Para acá Acá respawn Tío, tengo todo Acá respawn Aquí dio dos Cero nueve Cero seis Cero nueve Acaba de mover la ouija Movió la ouija Movió la ouija Cero quince aquí dio Movió la ouija Ah, no Ahí está Acaba de aventar algo Ven, checaen la temperatura Ahorita va a pasar por acá Ahorita va a empezar a mover el humito Cuando pase por aquí No, me la contís Adiós, tío Ya mandaban al tío con nomás a Coco Te salvaste, tío Tío, checaen Te vienen ese Eeeh ¿Cuándo te vio en termómetro? Eh, no, no Lo trae el tío No sé A ver, dámelo, tío Ah, que estás pendiente, tío Y el voodoo Y el voodoo, ¿dónde está? Ya, ese lo lanza ¿Lo levanta o lo lanza? Lanza ¿Qué no entiendes tú Lo que es lanzar y levantar? Es que yo no había visto que lo lance Quiero ver cómo lo lance ¡No! Que nunca hace nada Otra vez me agarró Ven, 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 ven Que no me lo agarró Ven, ven Déjalo allí Enciérralo Mira, lo se lanzan otra vez Te lo lancé en la cara Me necesitas de mí para ganar, bro Mira, mira, eso Ven, ven No, alúsame aquí, güey No, perdí mis cosas Mis cosas, tío Mis cosas Tío, tira Ay, tío Ay, tío Me voy a matar por su culpa ¡Quítate! Che, tío No tiraron a la linterna ¿Qué le ha dicho, ven? ¿Ven? No, estoy afuera No tengo luz No, lo vi este No sé cómo se alcanza a ver Ahí el de este ¿Qué hay o qué? Se fue, se fue, se fue Se llevó el humo ¿Qué hay, qué hay? Ah, pues chequense la temperatura Velo siguiendo Chequenlo No, ya, ya Es menos 10 Mira Mira, ¿quién es este? A ver ¿Eh? 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 Es una chica, es que es una chica, güey Yo creo que es un, yo creo que es un vampiro No, es un, es un, es la hogada Yo creo que es un vampiro, man Ah, sí Sí, sí, sí La hogada, la hogada, la hogada, la hogada, la hogada La hogada, la hogada, la hogada, la hogada Tu primito Ojalá y te empine, tío, ojalá y te empine a la bestia, güey ¿Por qué, güey? No soltar, no, no suelta nada, güey Vale Ahí está Eh, la ouija no, entonces, el muñeco lo lanza ¿La radio qué? Ah, gruñó Creo Eh, el medidor de partículas, ¿sí, no lo agarró? Yo, 100 y 500 100 a 500 Va Falta la ouija, bro Haz que la mueva Hazla enojar, hombre, háganla enojar Oye, oye, se abre los cinco grifos del agua, dice Andan muy cobardes, bro Debería estar el fantasma con la losa de gadera Tenemos que hacer esa, güey Voy a hacer misiones, yo Lanzale, sal de fuego al fantasma Uf, uf, uf Y recontra, uf Todo yo Todo tengo que hacer yo ¿Cómo hizo ustedes? ¿Cómo hizo, bro? No suelta Ahí está Oye, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Ahí Le tiré la sombra del tío Pendiente estoy Avance, sal de fuego tres veces Compramos este Compramos este Necesitamos que ataque, chaval Necesitamos acción ahí ¿Qué pasó, cobardes? ¿Les dio miedo o qué? Yo estoy abriendo los grifos del agua Yo estoy haciendo la misión de la sal A ver, sal de fuego, bro Esto aquí Uy, atacó Adiós, tío ¿Hiciste la de los grifos? Sí Vale, me llevo esto Y nos llevamos esto también Pam, pam ¿Sí fue esa misión? Pam, 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 pam Creo que sí Fue Sí Ahora, ahogada Ahogada mayor Cállate, rata Amables Me habló con cobardes Uuuu Sí, tío Me habló con culitos Eeeh Culito Haz la misión de... No Me la contí Tíralle fuego, tíralle fuego, alfa Acá está el fuego No, esa es la voz bendita A mí me está la voz bendita No, pero Pero es que esas son las misiones de dinero, bro No, no te atacó No No te atacó Él me está la voz bendita, men No me la contí No, la de dinero No me la contís, alfa Él le había en el plazo de fuego Crállate tú, rata Te necesito Te necesito a ti, rata Es que no lo veo, men Creo que está Creo que está arriba Creo Vamos Tiene que pisar aquí Aquí tiene que pisar a la bestia Yo creo que está arriba Ah, ah Tiene la salecita, tío La salecita Ah, no tuvo huevos No tiene huevos, bro No tiene huevos, bro Los veo muy cobardes a ustedes, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Y eso es para que ataque? ¿Qué está pasando aquí? Ojo Ojo Yo aquí veo pura ojera, ¿eh? Veo pura ojera yo Veo pura ojera yo Hola, miércoles No me la contés Hola, bro Listo, bro ¿Qué fue? Agua bendita Agua bendita Tomala No sirves Tú pa' esto Y te haces las misiones de atrás, ratón Mira No sirve No sirve No sabe nada No sabe nada No sirve Déjalo, tío Ponte a hacer algo Ponte a hacer algo Que pa' competitivo No sirves Hacerte contenido pa' niños Pa' competitivo No sirves, bro Oh, tío ¿Qué? No es pa' niños ¿Qué? ¿Qué? Se lo digo en su cara si quieres Ve a ver cómo te dan pido ¡Ah! Que ataque, que ataque, que ataque ¡Aaah! ¡Quítate! ¡No me la contés! Me he quitado tres veces de Cristo, bro ¡Eh! Vamos a cerrar los grifos del agua Me sacó un pedote cuando se apareció en Irlanda Se parecen, ¿verdad? Tenía bolitas ¿Te tienen que cerrar los grifos del agua? ¡No me la contés, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ir a la habitación La niña del aro ¡Oh, la bestia, güey! Con las fotos no lo usas, no ¡Ay, güey! Vente, vente, vente No, no, yo tengo miedo, bro Ya no lo cerré ¡Ya no lo cerré! ¡Ahí te las nalgas! A ver A ver que sigue Bomba de oro No me la contés Otra vez me agarra en campo abierto Pues ¡Oh! ¿Qué? Nomás yo te gusté Nomás yo te gusté ¡Ayúdenme, chicos! ¡Ayúdenme! ¡No! No, no, no puedes No puedes, no puedes, este... ¡Oh, la viste, va a atacar! No puedes, este... ¡Ya te fuego, bendito! Me falta una de cristo Yo traigo una, yo traigo una Yo traigo una ¿Por qué no captó? Explotó Ah Ya me tengo que ir a bañar Se me salió el caldito, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey En Afganistán ¿Ya están tan tarde o qué? ¿O qué fue al Monroy, güey? ¡Ah! Muy grave Camara con Monry Saca el clip, saca el clip Güey, literal Literal Te llevan a un viaje, güey Todo pagado, güey Te invitan a una fiestote Está acá chida María de chichela Y todo Botana y todo Se queda dormido Tu primito Tengo el juguete Ten Todo tuyo Oh, Cristo Oh, Cristo Quiero que me ataque Agárrate el Cristo Agárrate el Cristo Vamos a decirle Molesta el muñeco Ey Tengo tu muñeco, bro ¿Tú no vas a ir al final, evento? No Chota ¿Por qué eres antisocial, bro? No sé, man ¿Por qué no socialices, bro? Me gusta que lo hubieran despenado Puedes conocer a mucho influencer falso Y pobre, bro No, hombre Contigo ya es suficiente, man Ya, ya te ¿Qué quieres, mi autógrafo, bro? ¿Pero este va a ser? Ah, es que tanque, pues ¿Para qué le corren? Me necesito una luz, güey Me voy a llevar esto Ay Está de este lado Está de este lado Aquí lo tengo Aquí lo tengo Ey, fantoche Fantoche ¿Dónde estás? ¿Dónde está el fantoche? Atácame, pues Atácame Atácame Hostia, tú Si va a atacar Hostia, tú ¿Te ves que listo? Yo traigo Ay, Dios Hombre, qué cobertura Te acabo de hacer, fa Qué cobertura Te acabo de hacer, tío Ya me voy Ya que es lo que falta, fa Ya hicimos las misiones de acá Te salvese, ¿no es? ¿Qué salvaste, manco? Te agradece, agradece Aquí tenía el cristo en la mano Cierra Tenía la bomba Ya tenía la bomba ¿Era promedio, entonces? ¿O joven? Sí Fuego bendito, ahora ¿Pero qué era, pues? De jugar Cállate, manco A ver Bomba de plata, sigue Ya, fuego bendito Vale Para el competitivo No sirves, pues No, la tengo yo El tío la agarró El tío agarra la pelota Como si ya tuviera Para capturarlo, güey Siempre la caga, siempre Yo te en la bocota Siempre la caga Sí, güey No digas nepe Porque se traganta Que volviera Bueno, salió del tío Sí, tío Pero ¿Para qué estás aquí, ratón? Ven, búscalo Ay, bien cobarde Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está ¿Qué quieres que haga? ¿Que le hablo o qué? Pues pontele enfrente, güey Para que te ataque Sí, que me coma todo el scream ¿O qué? Obvio, bro ¿Para qué traes el fueguito entonces, bro? Bueno, me voy a palumbrar Aquí está, mira Aquí está Aquí, búscalo Voy a atacar, voy a atacar Alombrarle bien, güey Porque no tengo nada Oh, ya se cargó al tío Adiós, tío Adiós, bro ¡Giráselo! ¡Merece alfa tres siglos! No era ahí Te estoy diciendo ¿Sí contó ese o no? Te estoy diciendo que ese no es No, no contó Top pendiente, el alfa Top pendiente, bro No contó No le sabes, mijo No le sabes, mijo Ay, porque no hiciste la bomba de oro Yo no, yo te dije Le seguí la bomba de oro Y le dijiste No, fue bomba de oro No, te dije Llévate bomba de oro Agállate ¿Qué no sirves? Sigues haciendo contenido Todo tengo que hacerlo yo 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 Siempre Agárrame las bolas Digo, trate la bola Pelota esa No le digas así Porque lo asustas Porque si se la cree o qué No, pero yo no le da hambre, güey Tío, tío Perro Comida, ven Cállate No es esa Sí, sí, cómo es que no No le contó Sí, sí, sí No le contó No la contó No le contó No la contó Primate Ay, mira Eres un simio De esos de chafas ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No dice nada Es que era bomba de plata Alfa Otra madre Trate el fueguito Trate el fueguito Me toca lidiar con niños Trate el fueguito 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 Que no está la misión Trate el fuego Yo tengo la de plata Porque existe de oro Pero es la de plata Pues El fuego bendito Ya voy ¿Dónde estás? Arriba o abajo Buscando al fantasma, bro Porque tengo bolas En la boca Míralo, el tío Escondido como ratón Míralo, el tío ¿Dónde es esto? Acá, acá, acá En la entrada A la derecha ¿Y era? ¿Eres tú? Sí, me atacó a mí Espérate Ahí está La pelota Mira Míralo, tío Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso ¿Para qué te sales? Si traes la pelota, güey Míralo, ese tío No, le tiraste el fuego Mira el alfa Mira el alfa Pues se lo tiré Pero es traspaso Cállate, pues Sí que siento contenido Para niños, duro Uy, tío Saliste el dinos Es muy rank Es muy rank El alfa Cállate, alfa ¿Cómo? Otra para el dino Te vas a dejar hablar así Yo que tú no le pago Ya, ya te lo tiré Captúralo, tío Captúralo La pelota Ñaña No tengo el juguete Captúralo, tío Ahí está Tío Lo tengo Ya, vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Cállate Vamos a subir de nivel Porque el EF ya aprendió a jugar Yo ya acabé Ah, espera Que voy a ver mis fantasmitas, güey Y te faltan todavía Como No, ya lo tengo Voy a meter con todos los güey No te pregunte, bro Yo vengo a ver los míos No los de ustedes No, tío No, no, no Que falta de respeto, tío Me la peina tu primo ¿Cómo? Pienes de directo, tío Para mandar de host ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue, tío? Gente, ¿cuántos somos ahorita en el directo, chat? Porque está muy silenciado Y ese pedo ¿Cuántos somos? Cuéntense ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Piénsenme, gente Yo creo que yo traigo como 80 viewers O menos ¿Cuántos traes, alfa? Ah, el demonio está perro ¿El alfa trae 120? ¿Ve cómo le tengo la retención al alfa? De nada Me faltan dos, güey ¿Cuántos le faltan a ustedes? ¿Dos viewers? Ahí también me faltan dos Ah, yo tengo 110, ya ves Soy Insanity, man Ir en chat Eh, ¿dónde está el demonio? Ah, está bien perro, güey Ahorita sí Sí, bien Insanity Pensaba que tocó verlo, güey Por lo que estaba FK Pero a mí en lo personal, creo A ver, ¿cuál es mi favorito, güey? Es muy chido la oscuridad Soy chido A mí creo que el vampiro Es el que más me gusta, güey El vampiro así está bien perro, güey El vampiro y el demonio, güey Pensando La niña cuando ataca sería motana, güey Pero faltan dos, güey Van a meter estas dos fantasmitas Eso estaría chido en el pasmo, güey Estaría así como ver Te estás capturando, pues Vamos a jugar el pasmo Nomás en la escuela Ay, aterrata, estoy en tu escuela Me la paso por el arco del triunfo No te puedo aceptar, güey Me dice que no tienes viewers Ay, tío Invítanme, invítanme Lo invites, si deja, lo invité yo No, no me deja No me deja No me deja, bro Dice que no puedo jugar con ustedes Porque está muy rank Así dice, así es Ahí está, chat Invítame Ya le di Ya le di Ya le di Ya lo acepté Error conectando en el lobby No, me la contís No me la contís No me la contís Ya, entra Ah, ya te Si no puedo, güey No deja Ahí está, ya Primito que no le sabe los juegos Y es streamer Ah, difícil El Pac-Man Dice Ya te ponte a jugar Dice otra vez, hijo de tú A la vez Pero acá, madre Ya déjame editar Que mañana voy a ser el número uno de Facebook ¿Cómo? ¿No voy a aprender yo o qué? ¿Quién está ladrando? No me ha dicho que descanse, bro Ay, ¿quién puso en la escuelita, güey? Da mierda, ¿verdad? Porque perdiste otra vez Sí, me da miedo Cállate, no sé Sigue haciendo contenido para niños, bro Competitivo no sirve Ay, ¿tú cómo entras tan rápido si yo? Pues que hay una tecla que es para correr, bro ¿No lo conoces o qué? Ah, no, bro Rata Que yo no corro de nadie Ánimo al rastrero No es un EP, tío, porque antes cuando con ella Se echo de la vida Te odio Ay, güey Es lo único que piensa No te lo alteres, no te lo alteres ¿Dónde están, güey? En el éxito, bro En el éxito, ahí estoy yo ¡En aquí, güey! Desde aquí arriba no te escucho, tío Ay, lo tengo yo arriba, güey No me detecta con el 500 a 1000, güey Pero no me detecta con el Esta cosa ¿Cómo? Tampoco miro temperaturas Ahí está, 5 5 y reta el 3 5 y reta el 3, mano ¿Qué hizo? Está en esta habitación de acá de arriba, güey ¿Lo vamos a atacar acá arriba? ¿O van a ratonerlo ahí abajo como siempre? ¿Dónde? ¿Aquí? En la derecha, en la derecha Ahí Ah, sí Da 40, 50 Vale ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Subir cosas Ya me voy a observar glúteos en YouTube naranja Cuéntate mucho, hermano Qué bonito, qué bonito trabajo Entonces, a ver, sensor Es que, güey, fue 5 y reta el 3, güey Bueno, voy a poner que es demonio, entonces Es reta el 3 No, esa es 5 No Ah, sí, demonio Porque fue temperatura 45, 55, ¿no? Listo Sí Medidor de partículas ¿Qué hizo? No me interesa Yo le voy a poner antiguo y cazador Ay Enciende 3 velas Chad, ¿cuántas fueron las partículas? Que te alguien le puede rezar al directo y me dice cuántas fueron No, mamá, me lo acabo de hacer, güey Creo que fueron 500 a 1000, güey, creo Voy a encender 3 velas, princesa Entiéndeme esta, a ver Gente, ¿alguien vio cuánto fue ese pedo? El medidor de partículas ¿Fue de 100 a 500 o 500 a 1000? A ver si alguien sabe A ver si alguien sabe Si alguien sube El chat está muerto, man No preguntes a ellos No, ¿estás platicando entre ellos, bro? ¿Te contestan solos como tú, o qué? ¿Crees que mi chat es como el tío? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¡Ah, la bestia va a atacar, va a atacar, va a atacar, va a atacar! Es un demonio ¡Quítate! ¿Can you talk? Tell about yourself ¿Can you talk? Es demasiado terror para mí, bro Me da mucho miedo este juego, bro Ya no quiero jugar Mira, mientras el alfa no hace nada Como siempre Ya lo capturé yo al fantasma Entonces esto es gru... Estoy poniendo a ver las princesas Para eso no hagas nada, bro Para eso mejor no hagas nada, bro Estoy haciendo contenido para niños Tío, ¿ya llevaste la ouija ahí adentro o no? No ¿La llevo? ¿Obvio? ¿Obvio? Lo que se ve no se pregunta, tío ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿O la compro? Ya se cargaron al alfa, güey Adiós, alfa Oye, ¿escuchaste eso? ¿Te cargaron al alfa? Nah No Escuché como que el alfa se está tragando con un ep al alfa Alguien, ayúdelo No, eso fue ruido de palmofobia Ah, yo siento Suenan igual Andale Suena como un seguidor del tío en su stream Take a Voodoo Le falta prender una vila Ghost, take a Voodoo Uy, lo lanza Lanzó el Voodoo Ah, mira, la ouija a los lados Y lanzó el Voodoo, tío Vámonos, tío Vámonos Me viene siguiendo No me la contéis Me viene siguiendo Me viene siguiendo Me viene siguiendo Tío, corre No mames Uy, sí salí Va, sí salí, sí salí, salí yo Salí yo, salí yo Ah, madre, se aparecen ahí en las escaleras Sí, sí, sí Es que me viene correteando, güey Entonces el tablero Al lado, al lado Sí, está chido Tiene como una espada Y la del saludo Sí Jame, yo otro crucifijo Y enciende tres velas ¿Ya sentiste las velas, güey? Le falta una Pero tréngase la luz No miro nada Ya, ya va a llorar Ya va a llorar Una cótex a la nena, por favor Le vamos, le vamos, le vamos Le trénganse la lámpara Ya, las velas, tío Las velas Las velas Las velas están ahí arriba Yo las voy a prendir Las velas Yo te acompaño, güey Agua bendita primero Agua bendita, sal bendita, bro Ya la prendieron Acá a la izquierda, acá a la izquierda, rata Ya la prendieron Ya la prendí Acá, rata Te ocupo luz Por eso acá, acá, vente Acá Pues prende la luz Después, mijo Aquí adentro Ahí está una en medio Acá Hasta que aprendí a jugar La princesa Ni se ve, ni se ve en medio Ni hay luz Ah, está Eh, a luz, dale, tío Tira la linterna, tío Tira la linterna, pa' ver Tira la linterna Tíralo 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 Pero a cuál fue el mal Que yo hice Agua bendita Listo, agua bendita, muchachos ¿Vas a hacer tú el agua? Yo el agua Y ustedes hagan Yo tengo la sal Yo tengo la sal Sal bendita Y cierre todas las puertas No hombre Y ustedes se la pasan abriendo puertas, man Oye, el absorberador de plasma También ya tiene Sí No te careas, tío Lo siento por tratar tan mal, bro Ven, amigo Este y yo somos amigos, bro Oye, el tío se ve el agua bendita, eh Ya sabe, así es La más sabe chacalear O la más, pues, eso sabe hacer Es bien rata, man Y la más, eso sabe hacer La compré ¿También la compré yo? Descontado de un video Descontado de un video Yo no fui Entonces, ¿quién fue? Dile, dile, alfa Dile, si no lo regañas Se va a empezar a robar más, eh Ah, la hice yo, princesa También se lo chacalearon acá Sal bendita Falta la sal Cerra la puerta Vamos a cerrar puertas Nada más falta esta Donde está la habitación, creo No, no Dejala abierta, déjala abierta Para que no se vaya a bugar Yo estoy buscando a ver si hay otra puerta abierta Pero creo que no hay No, creo que ya no hay salita Ya no hay puertita, bro No, ya no hay Va Arriba ¿Qué se siente que te vean dos más que al tío? Ah, bastante bien, la verdad Estoy orgulloso Gran logro ¿Por qué se meten a unos viewers del tío? ¿Era tan buena persona que es? Haciendo su mayor intento para crecer Dile, tío, dile Que no se nota contigo, bro ¿A dónde llevas eso? ¿A dónde llevas eso? Dile que tu trabajo es honesto Dile que tu trabajo es honesto Me vale más Dile que todo lo que tienes es por ti ¡Ah! Aquí lo tengo en frente Aquí lo... ¡Ah! ¡No! Sigue haciendo tu contenido para niños Mira Mira, nada más que he hecho el agua que le aventaron, güey ¿Dónde está? ¿Elfo, arriba? Sí, para arriba, pero... Necesito salir, necesito salir ¡No tengo protección! Retiré la sala ¡Ay! ¡Viene atrás de mí, Elfo! ¡Viene atrás de nosotros, güey! ¿Dónde? 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 Las escaleras vino bajando Pero aquí no está la salida ¡Uuuh! Ya me voy, bro ¡No tengo protección! ¡Cierran las puertas, hijos de su chel! ¿Qué? ¿Esta puerta está buggeada, güey? ¡No manches, bro! Hay una puerta buggeada, man Ya fuimos No se puede... ¿Qué dice la sala? No faltará la puerta Y... ¡Ah, güey! Pues la bomba devoró de una vez La bombita de oro, bro Bombita de oro, bro Y otra agua bendita Es que aquí las dejas, mijo ¿Qué peleas? No, es que no me puedo llevar dos ¡Ele ya, ese ratón! Pero ya está el agua bendita Ya está el agua bendita Nomás falta cerrar las puertas ¿Me entiendes? Está el agua bendita Oye, ya hizo lo de la ouija A verla tomar una foto Ya, al lado, al lado ¡No me la contés! Que venga, que venga Que venga, que venga Si tiene huevos Que venga ¡Que venga! ¡Sí! ¡Táptate malo! ¿Cómo me la acabas de hacer? ¿Te contó? Pues no, era el agua bendita, güey Cerrar las puertas Ahora sí Es la bomba Si no estoy malo Yo tengo la bomba Que se aparezca Que se aparezca Si tiene bolitas A ver, a ver Aquí está No mames Me quedé sin defensa, alfa Va a atacar, güey ¡Quítatela, bestia! No, no, no Yo no tengo defensa No tengo defensa yo, güey Pero ahí no es la salida Sí, acá hay una Yo no tengo defensa, güey Ya aventé la única que traía Vámonos Vámonos Vale Ay, tío Ay, tío A ver, ya está la bomba de oro A sobreplazme Y apagar todas las velas Lleguense el plasma Ya no me falta Ah, el de plasma Está ahí adentro Lleguense la entrada A mí ya no me falta Hacer la foto No voy a guardar dos Mis cámaras Yo voy a ir apagando velas No son las velas, rata Primero es el plasma Y luego las velas No son las velas Las ratas Son la luz Ah, sí, las velas Apaga las velas, pues Bien Hable foto Llevas la pelota, tío Llevas la pelota, tío El tío trae el plasma Agarra el plasma, tío Táete el plasma El plasma aquí está Táetelo, póntelo Porque está aquí Vente, vente, p Vente, p Ah, está acá arriba Está acá arriba, tío Ven Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí No, hombre Mira eso Está acá arriba, está acá arriba Acá se escucha Ahí está No lo veo, güey Ahí está Ahí está, pues la plasma Díjalo, tío Ay, quítatela, bestia Ay, güey Qué buenos reflejos Trae el tío Cuando es que Déjalo Déjalo Vamos a buscarlo Ah, mira, acá está Acá está el espejo Aquí está, aquí está Tíralo Ah, dame eso Güey No tengo protección No, yo ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Güey, es que lo tiré Pero te correteo a ti, güey Eh, ¿y mi protección? No tengo protección No tengo protección Oye, el tío siempre se sabe La salida, eh Siempre se sabe La salida Listo para correr Le hice todas las misiones de dinero Nice Me quedé sin defensa Pero yo apagué las velas Es que sin defensa por el alfa, güey Tomás Pues hay que absorber el plasma, pues Absórbelo Ya quedó No es cierto Sí, absorbe el plasma Ah, faltan las velas Faltan las velas Sí, ya las apagué ¿Qué apagaste, pues? Ay, ese alfa, man Ese alfa ya me tiene No me... Corre, corre, corre ¿Apagaste la K? ¿A qué te dije? La K no la apagaste, tu primito Velo Oh, sí, la apagó Alfa, tiene que haber una vela Alfa, hay una vela Que te olvidaste ¿Dónde está? Según yo fue tres Está arriba, güey Se escucha que se está quemando, güey Pero muy, vanse pues No, ya me cargó el pepino, güey Ya que no tengo equipo ¿Por qué no tengo equipo? Porque si tuviera Aquí se escucha, güey Se escucha aquí Acá está, mira ¿Quién está por aquí? Primito No era las velas, eh Ah, es que no las he absorbió el plasma, güey Pues absorbanlo Ay, ¿cómo es? Néstor, ¿qué haces? ¿Qué la traguía? Pues ya apagué Viene atrás de nosotros, tío Viene atrás de nosotros, tío Viene atrás de nosotros, tío No, no, el observador de plasma si lo contó Tío, ¿está bien atrás de nosotros? Sí, tío Vale, no atacó Mira, en la pantalla dice que el observador de plasma ya Mira, acá está la vela del alfa, chalfa, güey Tu primito, tu primito, tu primito Que la aprende, que la aprende ¿Cómo la vas a ver cuál es? ¿Cómo la vas a ver? ¡Ven, ven! Están haciendo todos De nada, bro De nada Aquí destacando como siempre ¿Por qué eres nivel 8, tío? Porque yo sí los atrapo, bro Cuando uno es nivel 20 Cuando uno es insano y los atrapa Eso pasa, bro Bueno, como ya me cansé de estar los ayudando a carrear Chulamancos asquerosos Ya me voy No aguanta nada la princesa de hoy Ya hice mis 4 horas de hoy Suficientes Ya ven, ya, eso, eso es un streamer vendido Eso es un vendido Cállate, cállate Eso es lo que es un vendido Nada vale la moral, arte, men ¿Hagan llenado en el formulario? Yo no estoy en el programa de los vendidos, bro Mi opinión no tiene precio como la suya Chulamancos asquerosos, man ¿Cómo se dejan vender por unos cuantos diamantes, güey? Guacal, Laura Yo me voy al frío, entonces Nárgate, ni quién te tiene aquí Gente Dale, güeyes Nos vemos Arre Ahora Gente, pues Yo ya hice mis 4 horitas del día de hoy ¿Vale? Mis 4 14 hours Eh, me paso a retirar, chat Ya tengo los cuernos igual de grandes Que sí, güey Eh, poco más que decir, chat Muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy El día de mañana Espero Mía, si vas a Ah, me te quería Mañana, mía Toca usar la cuenta de LED Y pasado mañana Toca usar la cuenta del otro panita De Mikey Entonces, si uso tu cuenta, mía Sería hasta dentro de 2 días Si, si quieres Nice Si no, pues ahí me dices Eh, ahorita llegó Yo creo que ahorita, chat Me voy a poner a A Es que tengo que editar unos reelcitos Que salieron por ahí Para poderlo subir mañana temprano, gente Entonces, pues nada, gente Poco más que decir Que descansen Que tengan una bonita noche Se lo lavan Y me guardan en la guita, ¿vale? Muchas, muchas gracias a toda la gente que llegó aquí Los que donaron estrellitas La gente que se quedó Arriba de 100 viewers Muchas, muchas gracias Pilas Que descansen Besos en la cola Adiós Adiós, popo Tal Jami transmitiendo ¿Cómo? Pues... A mí me echan Besotes